Gente de YouTube, bienvenidos un día más, un día menos, la granja del noniano para allá y para acá, que no estéis en Twitch, en fin, os lo perdono porque soy buenísima persona, gracias por verlo de verdad, hola León, ¿dónde estás? hemos tenido un bebé ya, que no me entera de nada, va a estar en la calle hoy seguro, a ver qué cosas, a la mina no hay que ir, hay que abrir las geolas, que hay un montón, me tengo que dejar tres nada más, vamos a ver a Clint, acabamos el centro cívico, ve, pásame por allí a ver qué ha pasado, onda como nieva, León, tiene frío con las mangueras cortas, te hace comer a todos los animales, espero que te facilite un poco el trabajo, al montón, no trabaje demasiado cariño, descansa de vez en cuando, busca algo para comer, gracias, te quiero más que a mi puta vida, te lo juro, a ver qué hay aquí, Freddy Balagueras, bienvenido, esto de saludar a YouTube no lo habías hecho ya, ya, pero como se ha alargado la conversación, digo, estamos fuera de contexto, tengo que repetirlo, culpa vuestra, no pasa nada, llego un poco tarde, por lo mismo de siempre, señor que es mi jefe, que lástima que haya que comer, no me ha dado tiempo a ver capítulos anteriores enteros, seguimos sin niano, seguimos sin niano, no nace, no nace, está ahí que no viene, ahora niano, todo el mundo en el pueblo habla de tu gran generosidad últimamente, es verdad, fíjate, parece ser que han ido apareciendo en casa de todo el mundo paquetes con objetos publicados hace años en el tablón de anuncios del centro cívico, ay, todos enviados desde tu granja, entonces son los nianos, los juninos, los juninos, los juninos, saludo joven aprendiz, adjunto en este paquete un objeto de gran valor, arcano, utilizados obviamente, rasmodius, te quiero, gracias, vámonos, jamer, vámonos, que vamos más rápido contigo, me sabe mal que está nevando y eso, pero vámonos, adiós, lea, cuídate un montón, no pongas en Netflix, que no estoy, que no te mantén en la mina, ya, no drogas más en la alfombra, que me da como coraje verte, ha querido decir, en realidad, ahí va, todo el mundo súper feliz, mira los globitos y todo, luego acaban en el mar, te lo digo, mira la Marni, no he visto a la Marni más feliz en mi vida, qué alegría tú, acá de Luis sé lo que escondes, los celos, mira están todos gozando, mira Pam con Gus en la cocina, vamos a ver que si se cae algo, es como un perrico, a ver si se cae algo al suelo por recoger, y este quién es el de sombrerete, quién eres tú, anda que no, que es Robin, aquí está Emily, el noñado, este que es Harvey, no, este es Giuseppe, Caroline, Jodie, Luis, Willy, George, Gunter, Ustratafora, Clint, Demetrius, toda la gente, sí, Diego Unista, muchas gracias, tío, Lon Moni, ¿y me divas lo haces en directo? No, Diego Unista, no, eso va a ser todo en YouTube, muchísimas gracias por el Prime, cinco mesazos ya, tanto blanco me hace, me frío los ojos, a mí también, te lo prometo, qué chulada, nunca la he visto, pues sí, tío, ya está, Luch, hola criatura, bienvenido señor, ¿qué quiere decir noñano? Nada, como decir patata muy fuerte, lo hemos dicho tantas veces que pierde sentido, de hecho, ¿qué hace Demetrius donde la caja fuerte? No tiene nada que ver con que sea, da igual, no lo digas, señor de Estardivali, ponle un modo oscuro al invierno, ya, me lloran los ojos ya a ratos, no sé cómo lo has hecho, niano, pero el centro cívico nunca había tenido mejor aspecto, he trabajado dos años seguidos, Luis, día y noche, cabrón, da igual, has hecho un gran servicio al pueblo pelicano, todo el mundo está contento, yo también, ya noñan, como muestra de agradecimiento, me gustaría ofrecerte el mayor honor del pueblo, el premio estrella de Estardio te lo ha ganado, ahí va, me cago en la mar, te vienes a ver Netflix, Luis, qué felicidad centro cívico, noñano significa lo que tú quieras, correcto, ahora visitas nocturnas al alcalde del centro cívico, voz, ¿quién es? Las ventas han caído en picado, ¿dónde se han metido todos mis clientes? Morris, madre mía, Morris, así vas a ganar un montón de clientes, que te cuento, a ver los clientes hay que gastarse dineros, dale like, suscríbete, ¿qué? Todos mis clientes aquí, que estos iban a tu tienda, esto no pinta bien, ¿qué se siente? Hostia, ahora no te vengas tú arriba, que no has hecho nada, desgraciado, nada más que pegarme palos, seamos razonables, solucionémoslo la vieja usanza, seamos razonables, aquí el único que ha trabajado soy yo, no me jodas, te la vas a enfadar toda la, metáis un cuidado, haré una rebaja del 75%, toda mi gente volverán arrastrándose y pidiéndome perdón, ya lo veréis, claro, dice Pierre, enfadado por una vez en su vida, no, esta vez no, acercaos todos aquí, yo trabajo y ellos discuten, hay que ser, venga el speech, Tom Hagen, bienvenido señor Timosilerte, voy a comprar si es tan barato, eso he pensado yo, digo, si baja el 75% cual voy, ni ano y no, ni ano, eso es, movida, movida, recuerdo cuando me mudé a Pueblo Pelícano, este edificio rebosaba vida y actividad, y dejaste que se fuese al carajo, trabajábamos juntos para que Pueblo fuera mejor, había un sentimiento real de comunidad, George, tú solías hacer crucigramas tomándote un café en la cocina del centro, ¿te acuerdas? Hostia, es verdad, qué tiempos aquellos, Emily, tú tejiste aquella pancarta para la feria de Stardew Valley, recuerdo que estuviste años trabajando en ella, me lo pasé muy bien, Willy, ¿yo? ¿Recuerdas cuando tu pequeño experimento con un cangrejo se te fue de las manos? ¡Ah, me parto la caja, yo también estaba allí! ¡Ah, ya lo creo, al despertarnos una mañana el pueblo estaba plagado de ellos! Pero Gus enderezó la situación con una brillante idea, un banquete de patas de cangrejo para todo el valle. Todavía sueño con aquella salsa alioli. Lo veis, nuestra comunidad es lo que hace especial a Pueblo Pelícano. Cuando Mercajoja llegó al pueblo perdimos eso de vista. Pero ahora, gracias a Aniano, tenemos una segunda oportunidad. Os animo a que os unáis al boicot de Mercajoja, tenemos la oportunidad de recuperar nuestro antiguo modo de vida. ¡Ay, cuánta bla, bla, bla! He venido de aquí todos los días a través de todo. Que si manzanas, que si tolailos, que si piernas de cangrejo, que si patas de conejo, yo qué sé. Llevo demasiados años viviendo aquí como para ver este pueblo y salir atrás de George. Me gusta eso, tío. ¡Contad conmigo! ¡Me cago en la mar! Yo me apunto. Yo también. ¡Boicot! ¡No más hoja! Ya era hora. Unta que no haces nada, cabrón. ¡Estoy acabado! Sí, un poquito, sí. Pero de buen rollo, mira que musicote. Desde que llegaste se han vuelto vagos. Literal, ¿eh? Yo quería piñas. La comunidad, pero si ellos no hacen nada, ya... Ya están los bocos con la control de la cancelación, un poquito. Morri y sus secuaces de Mercajoja desaparecieron para siempre. ¿Y qué pasa con Mercajoja? No, 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 ni a... A ver... Y aquí, yo solo. Pa' dentro y pa' fuera, toda la vida igual. Me cago en la más salada. Ay, pa' que... En fin, de bueno. ¿Y el Hammergoon se ha ido para la casa? Hostia, no me has perdido en el caballo, eh. Se ha ido, tío. Sí, sí. No, 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 se ha quedado ahí atrás. Bueno, da igual, luego volvemos al solito. Tiene GPS. Voy a ver el Mercajoja, a ver qué ha pasado allí. Tengo curiosidad por comprobarlo, eh. ¿Los juegos tripea los juegas? Habitualmente no, tío. Te quedas fuera de lo mainstream. Es que, o sea, tengo una condena en la vida bastante guapa, que es como jugar Ringworld muy fuertemente. Porque a la gente esta les encanta. Y me gusta. Realmente me gusta. Bancarrota. En bancarrota. O sea, ¿está cerrado o cerrado? Pues aquí podemos hacer un centro típico segunda parte, eh. Aquí en Loneano ya no está, ¿no? Bueno. Pues mis cosas. Llevo dos diamantes. Ah, ¿la medalla esta para qué sirve? Para ponerlo en casa. En el Soto no va a ir, que tampoco se me gusta me ostentar. Voy a ver a Evelyn, el diamantico del pueblo, y voy a dar otro diamante a ella. Hola, Evelyn. Bien, no, no. Siempre guisando, eh. Tiene que hacer unas cosas riquísimas. Toma un diamante, me cago en la mar. Menuda maravilla. Tú sí eres una maravilla, me cago en todo. Hola, George. Gracias. Adiós. Las cositas de George. Es así, pero lo queremos igual. A ver, las ocho de la mañana. Sé que tempranísimo puedo mandarlo yo por aquí. Martes. Una especie invasiva de cangrejo que vive en la mina. Uy, Demetrio, ve tú. Ve tú a hacerlo, tío. Ve tú a hacerlo, por favor. Voy a ir a por madera. A ver si hay madera en el bosque. Quiero ampliar la zona de reserva también, eh. En verdad, dejas en paro a un viaje de gente. Tiene su, qué sé yo, de moral. Ya. Es el mercado, amigo. Tiene así que ir a el que ajoga. Eso he hecho, eh. Aquí me di... Espérate. Buenos días. Hola, Gus. ¿Qué haces en mi granja? Puto. Oh, qué día tan bonito, eh. ¿Qué vienes a pedir? Dímelo, dímelo. El hammer con no está. Ya sabes, como dueño del salón, me entero de todo lo que pasa en la ciudad. Ah. Me acuerdo de cuando te mudaste aquí por primera vez. Nadie sabía qué esperar de ti. Normal. Un extraño en la ciudad. Una personalidad desconocida. Un segundo. Es que no sé si vienes a pedir o a dar todavía, eh. Lo siento, tengo que remover este frasco cada cinco minutos. Joder. Joder. De todas formas, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, ya sabes. Es como cuando estás haciendo una salsa. Si introduces un nuevo sabor, podrías arruinarlo todo. Gus. Mira, estoy de acuerdo, tío. El equilibrio es delicado. Es que tracción esotérmica en la salsa. Alguien me dijo que si me pillaba el juego le avisase para jugar juntos, pero no recuerdo quién fue el elu. Quizá no está hoy, tía. Pero Darkie está jugando. Bueno, o sea, ponedos de acuerdo vosotros. No quiero yo entrelazar a la gente. Pero de nuevo, siempre cabe la posibilidad de crear algo nuevo y delicioso, ¿verdad? Hostia, Gus, me está rayando la cabeza. Cosa mala, eh. Que yo tengo unas tareas que hacer importantísimas. Lo que quiero decir es, ha sido genial tenerte en el pueblo. Y he acabado considerándote una de mis buenas amistades. Te quiero, Gus. Quédame, Nefe. De todas formas, he venido a darte algo. Estaba limpiando el cuarto trasero. Lleno de mierdas. Y he encontrado esta mini caja de música. Quiero que la tengas tú. No me jodas, Gus. Hostia, me hacía... Yookbox. Hostia, qué ilusión. Vete, que la quiero tocar. Vete de mi país. Es uno de mis viejos proyectos manuales de hace muchos años. Son muy fáciles de fabricar. Así que por si alguna vez quieres fabricar más, te he traído los planos. Gracias, Gus. Vete. Por favor, me voy a casa. Tengo que poner esta salsa marinera de vuelta en la estufa. Que tengas marinada. Que tengas un buen día. Gracias, Gus. Vete. Vete, vete. A ver lo de la... Ni Ana, que manda una caja de música. Fíjate. Ve a entrar a la casa, ponela por ahí. En el bazar. Aquí en el comedor, hombre. Le faltaría más. Que te cuento. Tocadiscos. Desactivado. ¿Cómo? Tema de cargar partida. País de las nubes. Echamos el día aquí, eh. Me suena que en el nick tenía números, pero creo que no fue Darkie. Ya. Como vosotros lo veáis. Eso lo dejo en vuestra mano, eh. Harry, bienvenido, señor. No, no, no. Que la música le hizo un niano el solo. Tema del abuelo. Ostras. Espérate, esto va a tocar la patata. Lo malo es que no me puedo oír el que suene así. Ah, sí. Me concedes este baile. Voy a ir a talar porque es que no hago nada, eh, prima. Me he dejado... Bueno, espérate. Vamos a repasar. Vamos a repasar la producción. Drake, señor. Feliz cineaniversario. ¿Qué lo me ha hecho este? Muchas gracias por el tiro uno, Drake. 12 meses ya. Muchas, muchas gracias, primo. De verdad. Un placer. Temazo, temazo, temazo. Gracias, Drake. Sonorese siempre en casa. Qué guapo. Me gusta un montón, la verdad. Y la estrella está de poner en el sótano porque a mí ostentar no me gusta. Que ya... Ahí queda. Qué genial, tío. Que hizo este juego, pero literal, eh. Brutal. El Hammer se me ha perdido. Me lo han quitado realmente. Me hacía manga corta, es recia como un muro, la tía, eh. Hola, Pam. Good morning. No tengo nada para darte. Voy a ver a Healy. Hay que darle un coco a Healy también, eh. Julio, señor bienvenido. Pero bueno, me emociono y todo. Mira, Hammer, que yo se ha quedado aquí para acá. Vente, José Miguel. Vámonos. Voy... Me voy a poner la tiara otra vez, eh. No voy... Este outfit no me pega ya. A ver si está Healy en casa. Creo que a las 12 salió el comedor o algo así. Se está haciendo... Hola, Emily. Perdona. Healy, ¿samos amigos ya? No. Hasta las 12 no sale, tío. Oh, sí, sale ya, sale ya. ¿Quieres un coco? Toma un coco. Madre mía, es lo que más me gusta del mundo. Los cocos, eh. Lo que pasa es que te has quedado ahí con un rictur malísimo. Ay, perdón. ¿Ponte en tu cuarto? Sí. ¿Y aquí? Está cerrado. Me cago en la mano. Somos evidentemente amigos, ahora que no. Es que me dijiste un día que te daba puto asco. ¿Te acuerdas? Ay, sería sin querer. Ya. Bienvenido, Julius. Este tema sí me encanta, el del invierno. Es que las notas agudas en piano son un tema eso, eh. Son un tema harioso. Vean la marni. Me voy a ir a tratar árboles al bosque porque no... Ey, Crobus. Se me olvida Crobus. Me voy a ver a Crobus. Flap. La verdad es que, o sea, si tienes la sensación de que eres tú el que más vida tienes en el pueblo. Hablas con todos, los demás como casi no interactúan. Soy demasiado sensible a la luz. Ya me dice siempre, eh. No me... ¿Querés comprar algo? Hombre. ¿A qué te crees que vengo a verte? Omnigeolas. Dámelas. Claro. O sea, si tienes omnigeolas, la quiero que igual sea un niano allí o algo. Y el viernes venderá más. Aspresores de iridio. Bueno, ahí voy a ir. Adiós, Crobus. Podría venirse a casa a vivir también, eh. Una comuna o algo así. Hayley tiene uno de los mejores desarrollos de personaje de Star Dew Valley. No como Maru, que es una pesada. Maru es que está como una depresión continua. Siempre sentada en el banquito de aquel, eh. Sin hablar con nadie, tío. Urban, señor. Bienvenido. ¿Qué tal? Crobus tiene diálogos como sacados de Ringworld. Ya, pero repito lo mismo todo el rato, eh. A ver, chavales. Que voy más rápido. Mira, yo disiento en el puente. A ver, Clint. A ver, emelajeolas. ¿Llevo las geolas? Llevo las geolas. Me voy a dejar tres solamente para comprar un totem en el desierto. Olly, Clint. ¿Qué te cuenta, Primón? Cuidado que te regalo algo si no quiero, eh. No, no. Hábrame de hablar. O sea, con la voz. Ahí. Ábreme las geolas. A ver si aparece algo para algún tema. Bien, unas piedras. Perfecto. Seguro que le encantan. Un turulo. Un hierro metálico. Un cristal terrestre. El mismo turulo de antes. Hostia, Clint. Vaya originalidad, eh. Nos gastamos. Dame otro más. A ver. Onda, fíjate. Dame otro más. Onda. Uh. Ey, eso no me suena. Estoy por abrir más geolas, tío. Estoy por abrirlas todas. Ir al desierto. Pillar recursos la próxima vez. Pillar iridio para las máquinas que nos faltan. El anillo. Y luego hacer las bajadas rápidas cuando tengamos más geolas. Y le compramos a un oniano a aquel. Sí, la voy a abrir todas. No das ni una con los nombres, eh. ¿De qué? ¿Has pescado una vez ahí abajo, Darky? Creo que sí. La peor es Penny. Nunca he estado con Penny, la verdad. Esto, Gunther. Esto no le suena a Gunther. Cianita, he visto. Bueno, gracias, Clint. De verdad que a veces vengo y no sé para qué vengo. Voy a darle esto a Gunther. Madre mía, Elliot. Tonto he ganado, eh. Tollay. Vamos para dentro. Hola, Gunther. El contrato tuyo, Emilio. ¿Ya te acuerdas cómo es esto, verdad? Ala, venga, otro ítem. Hasta luego, primo. Yo veo que no te voy a sarnear. Elliot, Dios, qué molesto eres. Vámonos. Me lo pasé bien raro casándome con Emily. Yo es que he estado casado con Abigail y con Lea. Con nadie más, creo. Creo que no. Con Emily y con Lea. Voy a ver a Willy. No llevo calabazas. Me pierdo una calabaza. Voy a ver a Willy para ser bien colega suyo. Y luego me voy al bosque a tragar a abuelitos. Vámonos. Me falta alguna nota de esta por comprobar, por cierto. Notas secretas. No, 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 no. Este es del desierto. Ya lo vimos, creo, también. Ese lo vimos también. Este también lo vimos. Creo que está todo, verdad, esto. Y esta es que no sé. O sea, sencillamente es como una imagen de la Marni con Yashi. Ya está. No es nada más que eso, ¿verdad? Le generan ludópatas. ¿Cómo? He jugado con un mod que le vuelve furros. Abigail es un dragón. Mora millones. Creo que no quiero saber más. Ya quedan cosas, pocas cosas por colocar. Quedan un montón aún, realmente. Quedan más de las que parecen, tía. Vamos a hablar aquí con... Iba a decir que hablar con quién. Vamos a sacar una calabaza. O Lea. Vamos a ver. Calabazas, porfa. Aquí, de oro. Veo a Willy. Completación de 100%. ¿En el centro cívico? Sí. El resto de cosas, ¿no? Por abajo o por arriba. No sé por dónde es más rápido. Tengo que entrar a por los huevos, al invernadero, la puta madre. Te va a hacer de cosas que no... Bueno, un llano de estos, a ver. Y no le vendió al... Ahí va. Otro más. No le he vendido a Willy, lo que me falta por venderle. Las geodas, o sea, los esos. La piedra arcoiris, no la he visto todavía, tía. De hecho, la piedra arcoiris, creo que hay que ponerla en el desierto. En el triangulito aquel, si no me equivoco yo un montón. La marnio, no toca regalarle nada. Mira, aquí hay unos... Ya no de estos más. Vaya, hombre. Voy a poner un par de bombas en la playa, porque nunca sale nada, pero igual es el día, ¿eh? Estoy probando la RAM, por el Mercajoja. Ya ves, el día 19 sale el 1.6, recomienda empezar una nueva partida, pero como nosotros estaremos a punto de terminar esta, jugaremos esta. Y ya está, creo. porque es que el 19 de marzo está ahí al lado, faltan 14 días nada más. Nada más, nada más. Ahora pongo aquí un par de bombas, que tengo un montón. Y las zampas de cangrejo, ni las utilizo, ¿eh? Es que son muchas cosas, no te vale la pena utilizarlo todo. Willy, estás en casa, ¿verdad? O he hecho el toleilo. Hola, Willy. A ver si este hubiera tu padre, dímelo, dímelo otra vez. Ay, si mi padre... Joder, lucha de menos que un pero fuerte. ¿No somos tan amigos aún? Willy, ¿cómo de amigos somos? Si nos podemos casi casar, tío. No sé, ahora falta más confianza. Bastante decente, si lo que quieres es jugar sin pensar en hacer cosas en específico. Ya, porque solamente basta, ¿verdad? Pedir perras y ya está. Eso es todo lo que hacen. Voy a poner aquí un par de bombas. ¿De las gordotas o de las otras? De las gordas gordas. Bien, metemos la playa. Nada y un poco más de... Nada y un poco de... Esto era un artefacto. Por eso se ha roto al detonar. Era un artefacto, seguro. Claro. ¿Puedo entrar en casa de lío? ¡Oye, tiene un piano! ¿Lo puedo tocar? ¡Qué guapo, tío! Vive como un soltero el cabrón, pero fuerte, ¿eh? Es bueno, artefactos, los gusanitos esos, tío. Es que la bomba no son buenas, ¿eh? Para sacar artefactos. Salen cosas, pero no... Terreneuas, señor. Bienvenido. Tiempo sin lierte por aquí. 17 mesazos de Prime, primo. El libro es rojo. ¿Cómo? No he visto el libro. Muchas gracias, Terreneuas, tío. Me quedé calvo haciendo la run del Centro Cívico. Es que es Estela, ¿eh? Bienvenido a Terreneuas. Un placer, señor. Muchas, muchas gracias, primo. El libro rojo, ¿qué es? El diario de Elliot. Libro en blanco. ¿En serio? ¿Esto es todo? Y los papeles... Aquí los papeles de hacerse la paz. Elliot intenta cultivar un bonsai. De momento está genial. Sí, parece un bonsai. Tiene papeles arrugados, ¿eh? No quiero saber lo que hace este un guioniano cuando no está nadie. Está cubierto de notas y papeles arrugados. No tiene baño, ni cocina, tío. No tenía nada, Lelu. Lo de los peces es lo más divertido. Es tedioso también, eso es. Es faena. Mira el bosque, a ver si han crecido los árboles. Este está tocando el móvil, ¿verdad? Está con el smartphone allí. Este no me acuerdo cómo se llama. Ni ano, la verdad. ¿Sam? ¿Nick? No me acuerdo cómo se llama. Nick Carter. Mira más gusanitos. Madre mía, cómo estamos con la voz de Sierra Pela. A ver, rómpete esto. Ahí va. No. El tema del magnetismo. Creo que no han crecido los árboles todavía. Este que nunca lo cortaremos. Se va a dejar de vivir para siempre. Mira aquí, arbolitos. Eran 550 de madera y 300 de piedra para ampliar la casa. Y a lo mejor tirar el tapique que nos sobra. Hacerlo todo diáfano. Tiene el río a dos pasos. María Juana, ahí es verdad. Elliot se puede bañar en el río. Correcto. Eso es verdad. Pero ¿y el pelazo que se me gasta? Parece que le baño si tiene la plaza al lado. Hombre, a ver. Ir a cagar al mar. No, no. Ya ese es el tema. Con la 1.6 no sé qué saldrá. Porque soy capaz de jugarlo otra vez. Pero creo que nos va a dar a todos un colapso psicológico. Si lo vamos a jugar desde cero. ¿Qué he pillado? Nada, madera noble. Bueno, vamos a pillar todo esto. Vamos, ¿eh? Para hacer el Kojima. No sé, no sé. No sé para qué es. Yo veo el papel de los árboles ahí encima del escritorio y digo ¿cómo? Venga, más por aquí. ¿Esto qué es? Esta es la fruta de nieve. O sea, que tampoco nos interesa mucho, la verdad. Me da un poquito lo mismo. La verdad es que las canciones son tan variadas que echo de menos que suene más la música de fondo. La isla de jengibre no la hemos visto aún. No sé cómo se irá. Imagino que hay que llegar al nivel 100 de la mina del desierto, ¿no? Supongo. No puedo sobrevivir sin café. Bienvenido. 500 triples expresos. Ya ves. Claro, lo malo de jugar con mods es eso. Cuando actualizan lo 1.6, pues a saber cuáles son compatibles y cuáles, ¿no? Esa es la puta de ver. Eriot es escritor. Si te haces a su pareja, le ayudas a elegir el argumento del libro. Ah, no jodas. Nunca he jugado con una chavala. La porción es que si jugamos otra rande de cero, jugamos con una chavala y nos casamos con un señor. ¿El tocón? ¿Qué pasa? Que es inviolable. Vale, pasa nada. Hombre, el creador, no creo que tengamos que ponerle ningún pero que actualiza el juego. Salió en 2016, hace 8 años, tío. Y saca un update y es gratuita para todo el mundo. No es DLC ni historias. Creo que el creador se le ha marcado bastante guay. Tiene, por lo menos, la política que sigue. A mí me parece bastante generosa. Vamos a traer esto de aquí también. Flap. ¿Te puedes casar con un señor? Ah, te puedes... Ah, ostras. Vale, vale, vale. Que te puedes casar con un señor siendo un señor. Vale, vale, vale. Moraría un montón jugar con una señora como si fuéramos Lea y buscar un noniano por allí la próxima vez. Mira, madera, ¿cuánta llevo? 415. Ostras, casi tengo la que me pide. ¿Y piedras? Ostras, mañana me mejoro la casa. Sí, mañana me mejoro la casa. Viva el de los sombreritos, que este no duerme el pobre. Se ve que no le viene nadie a comprar. Bombín, gorra vieja, lazo, orejas, tiaras, te atengo, primo. Es que no autoriza el estoque, el estocaje. Nada, da igual. Me sabe mal, pero no tiene nada más nuevo, ¿eh? ¿Te puedes cambiar de sexo? Hostia. Ven, pum. Hostia. A ver, me parece bien. Quiero decir, no va a pasar, pero me parece bien que se puede hacer. Ay, jamás, que uno cae por ahí, ¿eh? Tiene los cuartos traseros como así, redonditos, redonditos. Vale, a ver, te puedo guerrar con un señor. No lo sabía, no lo sabía eso. Pensaba que tenías que ser una señorita. Al, jamergo. Hemos 4,63. Me falta un poquito de madera, ¿eh? Todavía, pero de camino a casa no va a haber nada, creo. Igual en el bosque del oso pederasta hay algo de madera, no lo sé. Y esto que son todos brotes y los talamos ahora no va a dar nada, ¿eh? Cajo una mano. No hay ni uno por aquí tampoco, ¿verdad? Ya hice yo un viaje hace poquito por aquí. Voy arriba del todo. Mañana es miércoles. Mañana cierra el Giuseppe. No he visto a los animales. Las patas de conejo ya tengo las que me hacían falta. Los acaricemos ya por puro placer, no por necesidad, ¿eh? A ver qué pasa por aquí. Madera noble. Anda, gusanos, hay un montón. Voy a ver si aparece algún artefacto para Gunther porque va a costar la vida eso, ¿eh? Un pollete. Ya tengo pollos, pero bueno. Un llame. Una raíz. ¿Qué te juegas? ¿Qué hago? Y a lo de los murciélagos. Y hay... Onda. Ostras, está lleno de esto hoy, ¿eh? Ahí va. Ahí va. Arcilla. Genial. Ahora manzanos hoy. Empecé a jugarlo con el Game Pass, pero este juego vale la pena jugarlo en el Steam. Sí, tío. Además, no es nada caro para lo que te da el juego y que las updates son gratuitas. Eso me parece una fantasía. Podría ser DLCs, tranquilamente, y lo aceptaríamos, seguro. Lo tengo en el móvil. Ostras, en el móvil no se me ocurriría a mí jugarlo, la verdad. ¿En las 12 de la noche? Voy a ir mañana a terminar de cortar los sobres que me faltan. Vamos a lo de Robin y que mejore un pelín en el sótano ese de producción también, ¿eh? Cobija, señor. Bienvenido. ¿Por qué tratas así al pobre oso? Tú no sabes lo que me ha ido. Ven que te voy a enseñar una cosa, maniano. ¿Me puedo ir, señor oso, por favor? Fomento malo. No se bien te voy a echar un ojo al invernadero por dentro nada más. Hay que plantar los sobres que nos faltan, ¿eh? Y falta la luz también, las farolas, ¿eh? Por cierto. Está todo para recoger, o sea, todo, en plan, todo. Esto va a ser de semillas milenarias seguro. Ven a pillar la leche de las cabras y las vacas y las ovejas y las cosas. A ver qué hay. Hola. No, 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 no me voy a ir así, no me voy a ir así porque no he venido preparado para esto. Pero todo lleno de cosas, ¿eh? En la Rock Alley repanchingan el sofá. ¿Rock Alley? ¿Qué es eso, tío? Tesla tiene este juego en la pantalla del coche. A veces lo juego mientras carga la batería a Tom Hagen. No, mejor. Me sonaba que se podía jugar, pero está de igual y está en el Tesla. Así. La canción del abuelito. Hola, Lea. ¿Dormimos o lo otro? Venga, dormamos. Señor oso, no me toque, déjeme en paz. El juego es inclusiva. Ten en cuenta que da igual que tu PJ... Da igual que tu PJ te puedes poner faldas, terras o pantalones. Vale, vale, vale. El PC con solizado de Asus, mítico. No lo conocía eso, tío. Lo de Rock, sí, el Republico Gamers, ¿no? Sabía que era de Asus, pero no sabía que era una especie de PC raro. Bien instalado ya. Hay que pagar. No hay que pagar por ahí ni nada. El CPU está tan bien. El Cuphead. Vale, vale, vale. Cuphead. Estaba pensando, la vida es demasiado corta para comer comida de mala calidad. Suerte que vivimos en una de las mejores regiones para encontrar verdura fresca. ¿A que sí? Te puedo pagar una ensalada muy sana. ¿Quiénes una ensalada, Lea? Mira, no me cabe en el inventario, la hemos sido malogrado. Cajo, tío. Mira el sándano. Pero qué loco, ¿eh? Que está instalado eso en el Tesla. ¡Uh, los quesos! Vale, vámonos. Vamos a descargar el inventario, que hay que hacer un montón de historias hoy. Quiero ir a ver a Robin también. Primero lo primero, después lo de después, rapela. Voy a llamar a Robin para asegurarme que eran 550. Bueno, me canteo yo un pelín. A ver, Robin, perdóname un segundo. Era la movida esta. Cobertizo grande. 550, 320.000 Gs. Perfecto. A ver qué sale por aquí. Necesito tres salidos de la casa, ¿eh? Si están las mejores verduras en Murcia, prácticamente, prácticamente, veo que lo sabes. Urbán. No, no, ni a 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 no. Esto es para Sandy, esto es para dejarlo aquí en los drops, aquí. Que tengo que tener 50, 50. O sea, puedo ir a ver a Cruz y hacer el ranillaco. Me falta el iridio. Tengo que ir a por iridio. Ya. Voy a dejar aquí los mineralos también. V, señor, tiempo es elerte, bienvenido. El oso me aparece en el bosque ahora. ¿Alguien sabe para qué está ahí? ¿Se le tiene que dar algo? Bueno, cosas, quiere cosas. Digamos, dejémoslo ahí, quiere cosas. Filocres, quiere cositas tuyas. Por lo que sea. Voy a vender esto, esto, esto también lo voy a vender. El pollete este tampoco me sirve. Y esta piedra es una piedra que no quiero yo. Esto es para hacer una mayonesa, la más por si acaso. Vale. A ver qué me ha escrito por los correos. Mira, no, he desbloqueado la habitación trasera de la tienda. Ven cuando puedas. Tengo algo que quiero enseñarte. Hostia, Willy. Que no me van los plátanos, ¿eh? Voy a ver. Hola, Willy. Todo el mundo quiere enseñarte algo en su cuarto trasero, tío. Pues me deja una carta. A ver. Hola, ni a no. No suelo compartir mis recetas con nadie, pero como has sido tan adorable con George y conmigo, he escrito esta para ti. Evelyn, me cago en Dios, arroz con leche de la abuela. Ponme un pozal hasta arriba, hombre. Está aquí el arroz con leche, ¿verdad? ¿Dónde andará esto? ¿Dónde está? Tortilla de maíz. Fíjate. No sé. Torta de calabaza, risotto, escargot, quema de almeja. Raví, ravi, orises. No veo lo de la... ¿Dónde es lo de Belín ahora? No. Es que, claro, como esto es un jardín que está organizado de aquella manera. ¿Dónde estará esto, tío? Arroz con leche. Energía y salud. Vale. Bueno, no es muy rentable, pero está bien. Y Niano Jody nos ha mandado la receta de calamar y fritos. Quedó primera en un concurso de cocina. Espero que te guste. Gracias por tu amistad, Jody. Hostia, qué perturbador eso. Espérate que hay quien más. Aprendí esta receta en el extranjero. Disfrútala. Quería darte las gracias por hacerme sentir bienvenido. Kent. Perca cujiente. Me gustan los otros más. ¿Qué más hago con las recetas? Tienes que clicar en la palabra, en el mensaje que te envíe. Que te envíe. Que te envía. Tom, ¿a qué te refieres? El pollo se puede poner encima de las mesas. Oh, qué mal. Vale, vale, vale. Todo por conseguir el 100% rapela. Pero es muy loco esto, ¿eh? Sopa de chirivilla de Caroline. Nada más satisfactorio que cocinar verduras cultivadas en tu propio huerto. Ajunta una receta para echarte una mano. Cuídate. Gracias, Caroline. Hostia, otro más. ¿Pero qué pasa con las recetas hoy? Quiero compartir contigo una receta que mi padre solía preparar. Es muy importante que el pescado sea fresco caldereta. ¿Otra más? Anuncio ahora, Pierre. Se abre los 7 días de la semana. ¡Hombre, Pierre! Vale. He encargado demasiado material para mi jardín. Seguro que te puedes darle un buen uso. Cuídate. ¿Qué es esto? Un hidratador de estos, ¿eh? Hidrogel básico. Bueno, no me sirve de mucho. Lo voy a vender, pero gracias. ¿Quién era? ¿Era Jody? ¿Era Caroline? No me acuerdo. ¿Alguien lo ha dicho? Bueno, más o menos que de recetas hoy, ¿eh? Vámonos, Jamerco, que no llegamos, ¿eh? Hay que ir a verla. A William de Broca. Vamos a ver qué nos enseña Willy. San Antonio, señor. Bienvenido. Por haber terminado el centro cívico de Arquía. Vale, vale, vale. Hombre, está bien que te recompensen. Al final nos ha costado un esfuerzo, ¿eh? Día 10 de invierno. El abuelo viene ya en primavera del año que viene, ¿verdad? Hace su aparición estelar. Crobus, no se me olvide Crobus, que es el que nos va a dar la movida esa que nos falta para el anillo. Hola, Quento. No, ni a no, ni a no. Va, Crobus, di lo tuyo, primo. Di lo tuyo, di lo tuyo. Te lo estoy deseándolo a ir. Un cuento cosas por aquí y las vendo. ¿Querías comprar algo? Sí. Quiero de estos y de estos, todos los que tengas, ¿vale, primón? ¿Qué más tienes? Imán. Mira, no parece ninguna tontería esto, ¿eh? Porque con los imanes, lo que podemos conseguir con imanes y suerte sería pescarte, solo quizá artefactos para... para Nino Gunter. Igual hasta venir a pescar de la alcantarilla puede ser que haya interesante. Nino, ni a no. La chica de Nesa. Ah, no, 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 no sé cómo se llama. No recuerdo el nombre de la peli, a veces un montón de años, tía. No me acuerdo cómo se llama. Va a ser imposible. Mira, tengo como en un espacio de mi cabeza que le pegas y suena hueco, ¿eh? El abuelo no estaba en Nino, ¿no? Sí, lo que pasa es que le dan día libre y se pasa a verte, literalmente, Lelu. Dice el abuelo, espera tu momento. Tiene, tiene... Willy, enséñame tus cosas, venga, va. A ver, ¿qué me traes? ¡Ostras, qué guapo, Willy! ¡Ostras, qué es un... Que hay un ticket. ¿Te lleva este la isla de jengibre, eh? Este es el Nino que te lleva. Vale, subes los corazones con todos cuando acabas el centro cívico. Vale, vale, gracias, Darkie. Como a Goku, le dan un día permiso. Más o menos, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Una triste estampa, ¿no es así? Hombre, a ver, está guapísimo, Willy. Está decrepito, pero mola. Es el barco de mi padre. Le sirvió un bien durante más de 50 años. El barco de Teseo. Ahora casi no puede mantenerse a flote. Venga, ¿qué me vas a pedir? Lo repararía yo mismo. Pero está esto aquí, gilipollas. No tengo los materiales adecuados, muchacho. ¿Qué te falta? Dímelo. 200 unidades de madera noble para reparar la cubierta. Pero también tendremos que hacer funcionar la máquina de billetes y reparar el ancla de iridio. ¡Hostia, de iridio! Si pudiese hacerme con los materiales indicados y reparar a esta buena chica, podría llevarte la isla jengibre. Quiero ir. ¿Qué te lo uno cinco? ¿Cómo? Isla volcánica llena de loros extraños. O eso dicen. Madre mía, Willy. Me gustaría ayudar. Hombre fuerte. ¡Oh, te quiero! No me has llamado nada. ¿Sabes que lo haría, muchacho? Claro. ¿La regla es el barco que te cobra el ticket a precio full? Tenlo claro, ¿eh? Tenlo claro. La regla con cuatro palos más o menos. Dejaré esta puerta abierta para ti. Puedes venir y dejar los materiales cuando quieras. Gracias, Willy, por dejarme trabajar en tu puto barco. Es un placer enorme hacer tu trabajo. Uy, ¿cómo está esto? Madre mía, vaya ascazo. Cinco pilas tengo. ¿Iridio cuánto le encontré? Cinco. Hostia. Más que el gobierno pide. Hay peces que van y vienen con las estaciones. Otros solo salen de noche con lluvia. Fíjate, Willy. Qué cosa me dices, ¿eh? Me voy a ir porque 200 de madera noble igual. No sé si tengo. ¿Tengo madera noble? En casa seguro. Me voy a ir. Bueno, este he visto lo de Willy's. ¿Cómo? ¿Cuántos corazones nos han subido por ahí? Ostras, me podía casar con todo el pueblo, ¿eh? Y, eh, Penny, ¿no? ¿Dónde está aquí la Heli? La Helis. No, me faltan cocos. Tengo que ir a por cocos. La referencia de Goku, que al abuelo está muerto, pero le da un día de permiso y puede volver a la tierra y se te aparece ahí. Y te dice, no, ya no. Que la chirivía está más plantada. Me cago en Dios. Y te digo, hostia, perdóname, abuelo. Pues a ver, un día que viene tienes que tocar los huevos. En fin, todo eso. Voy a ver a pie, a ver qué dice, a ver qué trae. Yo qué sé, igual lleva alguna cosa. Anda, ¿el cuartito de quién? ¿Me voy a esconder detrás de la santería? No, no es verdad eso, ¿verdad? ¿Has encontrado en la colección secreta de Giuseppe? ¿Y quién está en la habitación? ¡Ahí va! Hostia, que no sé qué me ha hecho yo ahí, eh. No tiene ni pa' clavos con lo que le hemos metido, ya te digo, eh. ¿Qué? ¿Cómo has encontrado eso? No lo sé, ¿has sido una cinemática? ¿Cómo? Cinemática. ¡Dámelo ahora mismo! ¿El qué? Era un dildo. Prométeme que no se lo vas a decir a nadie. Tu secreto está salvo conmigo. Tu mujer debería saber esto. Tu mujer debería saber esto. ¿De verdad me haces eso? Eres pura maldad. Puede ser que no debería estarlo sumeando en mi habitación. No me gustan los vecinos, cotillas. Ya. No hago el metasolo, lo compro Giuseppe. Tendría que buscar otro escondite. ¿Qué era, tío? Tu mujer debería saber esto. Era algo sexual, claramente, ¿verdad? Hola, Abigail, ¿qué te cuentas? Debe de estar viendo tener cultivo de lo que preocupas en esta época. Si te cuento lo de las vacas, te vuelves loca, ¿eh? No tienes más tiempo para pasarlo conmigo. Hostia, Abigail, perdóname, que tengo un montón de cosas que hacer. Vaya tirada de caña, ¿eh? En papel pintado, suelos. Ustedes son bonitos, ¿eh? Claro, si le regalo un ramo a Abigail ahora, se va a poner una... Lea, que flipas, ¿eh? La colección de revistas. No sé lo que es, pero es como tu mujer debería saber esto. O sea, es algo malo. Nanonian. Voy a ir a por leña, tío, lo de Robin, que va a cerrar al final, ¿eh? A ver si puedo pillar algún arbolillo de por aquí. Creo que no se puede entalar esto, ¿verdad? Hostia, es que de gusanos en invierno, tío. Voy a ir con la azada porque con la bomba se está claro que no renta el tema. A ver, gusanitos, para mí. Dios. Nada, esto es para alirnos. No siembras nada fuera del centro cívico, ¿verdad? Qué guay está verlo completo y bonito, tío. Hago XX escondido. Lelu, me apuesto lo que quieras contigo, ¿a que sí? Hola, Maru. Good morning. Ahí va. Vamos a ver que esto no lo diría a Gunther. Correcto. Vale, vamos a ir a ver a Judy y después a Gunther. Eso no lo tenía seguro, ¿eh? Abigail es el mejor personaje, el padre, con un álbum de patas. ¿Cómo que de patas? No, no, ni a un... A ver. Me revienta prehistórica. Esto sí que lo tengo, ¿eh? Pero es que me falta un pelín de madera. No mucha, tío. Solamente 80. Mira, este árbol lo puedo cortar, ¿verdad? Este sí. Si lo corto desde arriba, mirándose a la izquierda. Mira, está el lino también ahí. Y hay otro arbolito ahí, pero se va a caer todo el agua, ¿eh? Con cuidado, señor bienvenido. Te ha tirado el pesquero entero, ¿eh? Ya. No tienes que cuidar los animales más tiempo para estar conmigo. Estoy casado, tía. Con Lea. Y además estamos esperando un llano. Lo que pasa es que yo no lo sé hasta que nazca. Mira ese árbol. Es como el ángel duplica el tronco, ¿eh? Que es más largo de lo normal. Mira, más gusanitos. Ve a tomarme un cafetazo que creo que no va a llegar a las cosas hoy, ¿eh? Pero esto no es, es esto. No sé, me llicas. El triple expreso me queda un poquito. O sea, tengo que hacer más barriles para hacer más cafés. Todo fuerte. Una forma de conseguir objetos será estallar bombas en la zona de grava de las cuevas. Mira, sería otra buena opción esa. Lo que pasa es que hay que llevar cuidado porque los artefactos parece que se dañan, ¿eh? A veces hay gusanos, pones una bomba y no sale nada, ¿eh? Ahí va, fíjate. No hay aquí un árbol triste. Cago en la mar. Voy a poner aquí un par de bombas gordas de estas. Nada. Cositas, pero ninguna nos sirve. Nanonia. ¿Me llaman al teléfono? Debe ser spam fijo, ¿eh? Lista Robinson, decían. Me cago en la mar. Vámonos de aquí. Ese árbol es que se lo corto, se va a ir todo al agua, tío. Vamos a recuperar nada. ¿Qué madera me falta? Súper poquita. Me faltan como... Nah. Nah. Voy a tener que atalar árboles a medias, ¿eh? No, arriba. En lo del tren igual hay árboles. Puede ser que haya alguno que nos sirva también, ¿verdad? Es posible. Vámonos para arriba. Ahí va. Cuidado, Jamego, que me desmonto. Tengo el inventario que no sé ni lo que hay. Ahora, Linus, ¿qué vas a la spa? Un vato de peluchado el tío, ¿eh? ¡Ostras! Cógelo, que quiere miel. ¿Quién? ¿Quién quiere miel? Fíjate cuando lo golpeas. Por eso el plan me he puesto ahí, ¿eh? Pero es que ese estaba muy cerquita del agua. Aún ya no te estaba esperando. Ostras, pues ya me mando un SMS, que no me entero de nada. ¿Te he contado alguna vez que antes estaba casado? No, pero hay una chavala en el pueblo que tiene toda tu cara, ¿eh? Algo extraño viniendo de un hombre como yo. Lo sé, pero es cierto. Dime más, Ramo Dios. Mi esposa y yo pasamos muchos años juntos hasta que cometí un error y me abandonó. ¿Te fuiste con la vecina? Yo quiero miel, rapela. No tengo miel. ¿El del teléfono? Ah, vale, vale. Ya te he pillado. Su odio y sus celos eran tan intensos que su piel se volvió verde y se dedicó a sobrevolar estas tierras maldiciendo todo lo que veía a su paso. Me hizo una gallina negra, ¿eh? Cuando me enteré, se llenó el pasadizo y conduce su morada, temeroso de que alguien inocente del pueblo cayera víctima de sus hechizos. Diría que vuela con la escoba, ¿eh? Pero ahora el pasadizo de volver a ser abierto, puesto que al separarnos se quedó con mi tinta mágica. No me jodas. Necesito recuperar esa tinta y daré un mismo a buscarla, pero estás tú, tonto el pollas. No puedo volver a ver a mi exmujer, por eso necesito tu ayuda. Fíjate. Ya te lo movemos para Ringworld, ojalá, ¿eh? Se dice que es el papá de Miguel, sí. Para volver a abrir el pasadizo necesitarás un talismán oscuro. Habla con Crobus en la cloaca, él podrá decirte dónde conseguir uno. Nada, tío. Cuento contigo. Si consigue recuperar mi tinta mágica, prometo recompensarte gratamente. Ahora ve. Ya voy, ya llego tarde, perdóname. Ala, hostia, has hecho un TP. Mira, tu mujer vuela, ¿eh? Iría yo, pero si estás tú, te quedes tontísimo. No voy a ir yo, que mi tiempo vale más. En fin, da igual. A ver si llega lo de, ostras, que de gusanos. Se va a decir conejos, pero son gusanos. Qué madre me falta. Muy poquita, ¿verdad? Me falta súper poca. ¿Cuánta en total? 524. Me falta más. Voy a pillar esos tocones de allí. Lo voy a dinamitar, voy a volarlo todo. Bueno, espera, voy a pillar esto antes primero que si no. Igual rompemos los artefactos. Un ñame animal y una mierda de estas. Vale, perfecto. Al final, justo lo que venía a buscar. Bombay. Llevo la manera del tirón, ¿eh? Con ese pelo normal. Si es que del pelo en la cara. Me parto con tus comentarios. Ya que soy tontísimo, ya lo sabes. Ya lo sabes, Darkie. A ver. ¿Dónde un palito? 5 palitos. Hombre, pues renta poco la fiesta, ¿eh? Habíamos gusanos así arriba, que sí. No llego a Robin, ya me han gastado el día. Si es que me han gastado el día aquí haciendo... ¡Ostras! Toten de viaje en la montaña, fíjate. Pues para venir más rápido, claro. Pero me gastan, me consumen el día los neanos estos, mandándome por la de para otro, ¿eh? Vaya agonía. 548. ¡Oh, me faltan dos! Mira. Uno y dos. ¡Corre, jamergo! Que no llegamos. A ver a Robin, que cierra. 15.50, ya no llego. Cierra las 5, ¿verdad? Ya no llego al otro. ¡Me cago en el amor! ¡No me cierres! Hola, Robin. Dame la casa. ¿Reformas en la casa? No, no. Esto, perdóname. ¡Oh, quiero uno de estos también, eh! Cometizo grande. Esto quería yo, fíjate. ¿Dónde? Pues en el pequeñito, claro. Lo vas a hacer en otro lado. ¡Oh! No puedo clicar aquí. Sí, eso es. Si metes nobre, te sale normal. Es la astilladora, eh. Esta es la cueva. No he podido entrar, eh. No sabes lo que me ha costado tener ese artefacto que tienes en el 1. ¡Luch! Ya ves. A mí dos años, eh. De acuerdo. Empecé a trabajar mañana a primera hora. Perfecto, Robin. Gracias. Casi no llego en prima. Este anoniano ya ha cerrado. Seguro, claro. No, a las 6. ¡Oh! Me da tiempo a ir. Vámonos. Américo. Te voy a tener que aparcar en un sitio malo, eh. ¿Estaba la cueva abierta, no? Pues estaba cerrada la cueva. Tengo que hablar con Colobus que me va a dar unas cosas para ir. Sí, tengo que hablar con Colobus primero que tiene una, no sé, un asunto mágico o no, así que. Nanoniano. A las minas. Si me entretengo mucho, no llego, eh. Claro, tendré que hacer TP para pillar al hammerguillo. Si no, se va a quedar solito. Y es que aquí el agua que va para adentro, tío, del mar que fluye para el interior, que cosa más rara. Eleniano. ¿Qué tiene eleniano? Me voy a poner un segundito. ¿Ya qué pasamos por aquí? Ola, eleniano. Qué pequeñito eres, eh. No tengo el huevo, más rapela. Megabombas por mil. ¡Ostras! Es que, claro, te voy a comprar un capricho de minero. Esto no es tan interesante. Espantapájaros lo tengo, el hito de piedra solo gastado. ¡Ostras, qué chulo, tío! Eleniano, bombas vendes, eh. Voy a venir a comprarte millones, te lo juro. Voy a vender esta noche todo lo que tenga para venir a comprarte. Voy a ver algún tenta a todo esto. John Gamer, señor. Bienvenido. Gracias por tu prime. Te he leído antes John Gamer por aquí. Me suena un poco tu nombre, pero no estoy seguro. Y te haces por tu prime, primo. Un placer enorme. Un placer. Uy, va. Se me ha ido la lacha. Estás en números rojos. No, pero casi. Números rojos no te puedes quedar hasta donde yo sé. Donar al museo. Me he encontrado una movida. Otra piedra. Ahí va. Que me das para el bazar. Que se ha comunicado. Por favor, Gunter. ¿Qué es? Usted, Gunter. Me has hecho un nombre, eh. A la mina y a la casa. Vámonos. ¿Hay alguna basura? No. Flap. A las minas y a la casa. Está el camerillo aquí fuera aparcado, ¿verdad? Correcto. Vámonos. Vale, ahora voy trabajando en el sótano. El día no tengo la... Tengo la corazonada de que va a brotar hoy el niano, eh. Va a salir así. Va a salir hoy. Hoy sale. Hoy es el día el no niano. Necesito trabajar en vender movidas, tío. Si no, no gano pasta. Lo de las megabombas es brutal. Vamos a ir a la... Cuando vayamos a la mina del desierto vamos a ir con escleras y megabombas a lo salvaje. Debo aparcar aquí al muñeco. Me pilló la gorita Evelyn rebuscando en la basura. Bueno, pero si alguien te puede entender que eso es Evelyn que es un cielo de señora. Evelyn es que me queda como todo bien. 200 de madera noble. No es tanto, eh. No es tanto. No está tan lejos. No está tan lejos para nosotros. A ver, más cosas para dejar drops y historias. He hablado con Cruz. 51. Faltan los lingotes de iridio, ¿verdad? Porque hay un superanillo que quiero hacer que es este. Faltan tres lingotes de iridio. El ancra va a tener que esperar un ratejo. Ya lo siento por el noñano aquel. Esto es un objeto que tal. Es una piedra. Es una piedra cuadra. Correcto. Con lo cual la piedra cuadra viene aquí. Viaje a la montaña. La noñan. Esto es para venderlo. Dos elementos prehistóricas. Fíjate. Aquí está la caña que sí. Y la tiara. Ya toca. Y la batea con el sombrero. Las semillas se quedan. Voy a equipar la caña con el cebo este que tendrá el otro puesto. Ah, que le quitas el cebo. Vale, vale, vale. Está bien eso. La tiara. Ya mucho más elegante. ¿Dónde va a parar? ¿Y las ropas? ¿Están aquí? No, están dentro de casa. Vale, ¿qué más? El azafran es para Sandy que quiero ir al desierto mañana. Pescar con lo de los tesoros y la sopa de calabaza. Está bien. El jade que va a recoger uno más allí. Voy a dejar cositas y luego voy a recoger más cosas. Véntale en la casa. ¿Estará Lea? O Alilea. Siéntate a la luz, mujer que estás ahí en la penumbra. Ahora son mal rollo. Hay algo en esta hora de la noche que me da sed. Yo creo que es lo que es. Seguramente no beber en todo el día. ¿Vente? No, da igual. Espérate, voy a hacer unas cosas. Luego hablamos. Me ha parecido que la exclamación debajo del dinero está parpadeando. ¿Cierto? El tanismán oscuro. Ah, tengo que hablar con Crobus. Uy, no me dejes vivir. Cago en Dios. La pechera. Claro, más elegante. Vamos a reequiparnos bien que es que esto era amarillo y morado. Nada. Casi no duele. Vale, vámonos. Eso es, Lelú. No hacerle uniano con cuidado. Es que así no estás con Lea. Ya, pero es que tú que te... O sea, quiero decir. Esto va rapidísimo, ya lo sabes. Madre mía, que de quesos de calidad top. Esto va a vender. ¿Me deje aquí cosas para meter? Correcto que sí. Madre mía, estás en todo rapela sin estar. Esto son rapela del pasado echándote una mano hacia el futuro. Es una cosa casi mágica. Y el vino va aquí. Vino buenísimo. Vámonos. Pero el vino belisco es ahí de transporte dentro de la granja ya lo puedes hacer, ¿no? Sí, es verdad. ¿Qué costaba esto? Costaba un dinero, ¿eh? Esencias solares. Hombre, lo podemos hacer muy fácil ahora con colobus, ¿eh? Es cierto, tía. Me he visto aquí un asunto. ¿Qué es esto? Está toda maldita. Hostia, qué guapa cosa, ¿no? Mira ahí otra hoja de que no lo pilla o se me logra. Déjate aquí. La estatua maldita me la quiero hacer. Vale, voy a recoger lo de las movidas. Qué de cosas. Voy a vender antes. El rapela del pasado en el estadio le tiene una mano al rapela del futuro, no como el rapela del pasado de Cintis, que siempre le aliaba a rapela del futuro. Es que la vida a veces es así. A veces vas para adelante, a veces vas para atrás. Lo importante es ir luz, ya sabes. Vender, vender y vender. Y esto no, porque esto es para la Sandy. La Sandy, ¿sabes? Me parece que se ha perdido un polígono. Vamos, la Sandy. John Kimer. A ver, ¿qué dices? Te descubrí buscando gameplays de CS2 y ahora estoy enganchado a esta serie de Starry Valley. La empecé el viernes y voy por el episodio 21 en YouTube. Madre mía, John. Lo siento un montón. Y la serie de Ringo es buenísima. No conocía el juego, pero me está encantando tu serie. Te dejo los dinericos del Prime que aunque sea poco, todo suma y me vuelvo al YouTube para ponerme el día con Starry. Cuando me ponga el día te daré a aparecer más por aquí un abrazo artista. John Gamer, gracias, primo. De verdad, un placer enorme. Te agradezco en el alma que vienes aquí del primer día y antes de decir hola tiras el Prime y luego dices hola. De verdad. Me hace muy feliz eso, tío. Me alegro un montón. Y un placer enorme. Muchísimas gracias, tío. De verdad. Con la patética en la mano, te lo digo. Artista. Artista, tú. Pero no será usted, señor. Tú sí que eres un artista. Es que venís un... O sea, mucha gente viene del YouTube y antes de hacer nada ya tiraba el Prime. No dice ni hola. Es llegar Prime y luego hola. Qué maravilla. Nanonio. Bienvenido, crack. Pilocles. Es más majo que el copón. Farolas a cinco pilas. Madre mía, qué de cosas. Ostras, lovinos. Fíjate. Oye. Y eso, ¿qué es? Ha parecido un... ¿Qué es eso? Ah, el andamio. Claro, porque está obrando. Está obrando la... Esta. Que no me acuerdo como se llama la muchacha. No me viene el nombre a la cabeza. Robin. Iba a decir yo de otra vez, pero no es Robin. O sea, es porque está obrando aquí, ¿no? El andamiaje. Qué raro usar los autoreconectores como gofres. Luch. Gracias, perdón. Hola. El Prime te ayuda diez veces más a ti que cualquiera de los grandes. Ya me entiendes. Correcto, John. Tenlo claro. Tenlo claro que sí. Me voy que no me quiero hacer spoiler. Un placer, señor. Muchísimas gracias por aquí. Te espero cuando quieras. Pilas para el barco. Hace falta cinco, pero tengo un montón más. No sé cuántas habrá, pero tiene que haber más. Me ponen los webers también aquí a hacer el proceso mágico. Este es el webers. Los webers de oro que nosotros igual hasta los vendo porque es que al final tengo que ir priorizando calidad, macho. Weber, weber, weber. Aquí los de pato también. Bueno, aquí pato de mayo. Es oscura. Feten. Y el resto lo voy a vender del tiro, me parece a mí. Si caben, porque igual ni caben aquí. La leche sí que me la voy a guardar porque vamos a ampliar esto y va a haber mucha más capacidad mañana. El vino para envejecerlo en la barricas. De roble buenísimo. Y aquí que hay unas sillas. Fíjate. Es que, ¿qué hago? Si, ¿qué hago? ¿Qué hacer rapela? Si no te da la vida por más. Es verdad. No te hagas sangre que lo mismo tiene. Píllate estos de aquí. 17 son muchos pero vamos a poner a hacer unos poquitos. Vino dejándome de cosas. Lo suyo es la fruta milenaria. Es lo siguiente que hay que hacer. Y ya que llevo el sabón lavado voy a aprovechar el cojo este porque total, para dejarlo ahí para nada, lo mismo es. Vale, ya hemos puesto todo esto a producir. Voy a bajar al sozono a dejar lo que me falta. Hablo con Elía. A ver si pillamos lo del Netflix y todo eso. ¿Qué hora es? Las 9.40. Es buena hora aún, ¿eh? Te lo recuerdo que nos conocemos. ¿Nos conocemos? ¿Nos conocemos o no nos conocemos? Productos fabricados van a estar aquí arriba. Onda, mira el árbol este. No molesta casi, ¿eh? Menos mal. Bueno, puedo hacer por aquí. ¿Farolas puedo fabricar? ¿Cuántas puedo hacer? ¿Pilas tengo 25? Solo puedo hacer 20 farolas con tranquilidad, pero falta madera. Y el noniano este me encantaría me hacerlo. Te necesito un carbón traerlo aquí, claro. Ahora que el cofre aquel el arbolito está puesto a matar de los fatales. Era para mover un pisis que ahí sí que tenemos acceso. 25 pilas. ¡Oh, madre mía! Las colpenas. La Virgen encanta. ¡Ay, qué gobió! Bueno, está bien. Hay cosas, ¿no? O sea, resumen es hay cosas. Me vale. Vamos a dormir ya hoy. No sé si es día de suerte. Si es día de mucha suerte igual me voy a pescar un ratito con el tema de los tesoros, ¿eh? Lea, está en la cama ya enroscada, pero vamos. Vuelta para arriba y para abajo. ¿Qué tal la pinotoriana hoy? Muy felices hoy. Lea, lo siento. Voy, me iba a ir, pero me... Perdón. Para conseguir tesoros mejor la suerte que la pesca, entiendo. ¿Dónde me voy a un río? Lo más cercano que haya. Joder, este es un tepe de la pela. Ya, pero el tepe está aquí arriba. Llevo un totem de volver rápido a la granja. Vamos a aprovechar el viaje. Vamos al mar, hermano. O a la alcantarilla. ¿Habrá tesoros en la alcantarilla? ¿Cómo se haga más rápido? Por el pueblo. Sí. Procesa los huevos de pato que da más pasta que esa mayonesa filocres. Más que las oscuras. Vale, primo. Sí, sí, por eso luz. Se ha visto un montón de contenido el hombre, pero muchas horas. La única forma de ver estar yo como un juego chile mirando videos o streams jugándolo es imposible por jugar tipo tryhard. Ya, bueno, yo es que tryhard nunca fui. Realmente no es mi cosa. Nunca, no es el esfuerzo ni tampoco tenga el talento. La verdad. Tryhard en cities. Sopa de calabaza, pero fortísimamente, claro. Y a echar la caña aquí. Abigail, eso lo sabes tú bastante. Aquí. Flapa. A ver, nada más. Ese marido que se va a pescar para no estar con la mujer. No, 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 no. Yo, o sea, esto estoy haciendo todo por el niano. El primer millón. Nanonia. El tesórico. Lo importante es el tesórico por los artilujos de Gunther. Con la suerte y tal debería notarse. Hostia, un besugo. Nada más. Anda. Pues hombre, ya ha rentado. Lamentable recompensa, la verdad. A ver qué sale de aquí. Más que de los huevos normales, Filocles. Pero más que la mayonesa oscura. Ostras, qué suerte, madre mía, cómo se notaba hoy el día. Eso engancha y me pasó también. Ya, entiendo, tío. Está haciendo tarde. Que sí, que sí, lo sé, joder. No me apreten más ya. Un pescadito. El tesórico. A ver el pescadito. Tenemos la suerte del día, que es el día de un otro día de más suerte últimamente. La sopa y el anillo que encontramos. Besugo 50 centímetros. Tomás. A ver. Ocha, qué suerte. Un cebo, fíjate. Madre mía. Worth it. ¿Te tienes algún pez legendario? Lutz. No lo sé. No lo sé, tío. Mira, Clint. Viene del bar. Va doblado, eh. Nada más. A ver, la suerte. Ahí va. Hostia, qué suerte. Joder, tío. Lamentable el tema. La de pato vale 375 contra 275. Vale, genial. Un cebo gratis, ¿Ha visto, Luz? Qué fortuna la nuestra. Anda que no te hemos visto de mí fuera de casa. Ya, qué niño va a ser de milagro. No sé, mientras tenga manos para trabajar. Cuerdito. 1 y 10, queda poco aquí por hacer ya. No pican, ¿Te imaginas? ¿Te imaginas en estar igual un día? Son las 2 de la mañana y no pasa nada, tú andando por las 5 de la mañana. Hostia, un alga menos mal. Pues ya está, ya me voy tranquilo, claro. Espérate que igual no llego a la casa todavía. Lea, ábreme la puerta, que llego tardísimo. Ay, no llego, no llego a la cama. Me cago en la amasalada, tío. Hostia, pues ya está, ya dormimos aquí mismo. Me cago en todo lo cagable. Me duermo en el, en el, aquí en el, en el, en el hall. Ay. Vea, ahí, debajo de la mesa. Perfecto. Si el niño no pasa hambre, si se pone a comer chiribias y revienta el puto. Kevin, bienvenido. Vengo de ver el capítulo de Timber, me ha llamado para vos, pues te estás quedando. Muchas gracias, Kevin. Un placer, le he grabado 3 más hoy, no podía aguantarme, primo. Y cuando termine, te voy a grabar otro. Llámame, no sé, que no estoy bien, no estoy bien. Voy a grabar otro, te lo juro. Hostia, los que son 10.000 dólares, eh. Muchas gracias, Kevin, de verdad, un placer, primo. Con el trato de la mano es un peligro. Ya. Ya. Ya lo sé, tía. Hola, Lea, good morning, guapetón. Estoy embarazada. ¿No es maravilloso? ¡Me cago en Dios! ¿Y de quién es? El chaval. ¿De quién ha sido? Madre mía. Estamos embarazados. Madre mía. Pues no sé, ya me contará de quién ha sido el. Ahora ver si va a salir con el pelo lila, vas a tener un jardín todo y yo aquí. Ya bien, ya no. Por fin rebel, por fin. Timber, bueno, es un juegazo en cada actualización. Sí, 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 es una barbaridad, es una enfermedad de juego. Hostia, que de jodas. No, a cierto, ni a las palabras, ni a las palabras en contra, fíjate. La poesía. No hay nada que dejar por aquí, voy a dejar cosas ahí fuera, eh. Te harás otro hijo con esos besos. Es no, bueno, no sé, debió ser la noche. Ores, no, quería compartir una receta que mi padre solía preparar, Willy, crema de langosta, fíjate, pero tiene que ser fresco, claro, hombre. Otra receta. Hostia, la abuelita. Te envío un detallito desde mi cocina, espero que no se haya desmigajado durante el viaje. Me cago en la madre, el pastel de chocolate, me voy a comer esto en la casa, me lo vas a comer sentado en el sillón, me cago en todo, ya verás. ¿Ya quieres tartar de chocolate? Vente aquí, ¿quieres chocolate? Eh, no puedo comer sentado, ¿verdad? Tienes que ser de pie. Qué condena de vida, tío. Me voy a comer aquí contigo, así parece que nos comemos entre los dos. Ah, te se lo he dado a ella. Bueno, pues oye, está bien, está bien. Gracias, Lea. Me lo ha hecho Belín para mí, pero te lo has comido tú, y es como si lo hubiese comido yo en el fondo. Es una cosa rara. Dios, qué imbécil soy. En fin, da igual. Ya era hora, ya era hora, no sé quién será, que alguien no ha hecho su parte. Yo he hecho mi parte todo lo que podía. Vamos, en fin, da igual. No quiero ir por ahí, que al final nos haremos daño. La escultura fea que quiero hacer, no, pero íbamos a por los vinos. Hoy es día de suerte. Me voy a por la leche primero. Y luego miramos al resto, ¿vale? ¡Joder! A ver. A ver. La recolección. Mira, Robin, cómo trabaja, ¿eh? Ya cuando salen los amigos, son peligrosísimos. De lujo. Vender, 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 y no vender más, ya, no, esto me lo voy a quitar encima así, y los pescaditos estos son de 50 centímetros nada más, y eso no es tamañaje decente para nada. Voy a poner más leche aquí a hacer quesitos, de cabra y de niano, y de esto, esto, este de calidad, y este también de calidad, y este también de calidad. A fromentar, ahí va. cinco como estos justamente, y para los vinos, pues de fresa o de lo que sea, de hidromiel, no porque envejece mal y produce poco, de uva, por ejemplo, claro, vino de uva, innovando siempre, ya sabéis. Uva nos van quedando pocas, de uva, fruta milenaria rapera, es el point, bienvenida, guarda una mañonesa oscura, ¿para qué? Amrash, pasó a saludarte, y saliendo de casa, quedando tarde, sin tiempo de disfrutar de tus directos, en el último, en los últimos meses. Un placer, señor, muchas gracias. Amrash, ¿vendes los quesitos del sábado, Sí, ¿no? Son para eso, para ganar pasta, dan un montón de pasta, ¿no? ¿Ya eres papá? Casi, casi, estamos ahí. Ah, en consolas no sé cuando saldrá el 1.6, tío. ¿Taco más a los conejos que a Lea? No, lo que pasa es que por la noche vosotros no lo veis, pero vamos, hacemos unas cosas. Una madera no se oscura, ¿para qué? ¿Me la va a pedir alguien? Me vas a tener más, ¿eh? Voy a guardar una porque me la había dicho, claro. Aquí va. Para conocer a la ex del mago. Ah, me la va a pedir Crobus. Vale, vale, vale. No os preocupéis por eso también, o sea, quiero decir, os lo agradezco, pero no os preocupéis, si son cosas así que se pueden resolver rápidas, prefiero irlas descubriendo, primos. Os lo agradezco un montón, pero prefiero ese tipo de cositas. Porque si no, me la llevaría en el inventario ya, y ahora si no me la llevo, me siento gilipollas. No sé si me entendéis. ¿No son para vender estos quesos, Darky? ¿Por qué no? Si con la pasta quedan... reenvejecer. ¿Qué energía da esto? Bastante fuerte. Ah, quedan seis más de vino aquí, digo, me faltan por poner cosas seguro. Esto es. Mira cómo laten los barrilos. Yo los vendo del taco, con los de oro para la mina, voy que pochito. Yo creo que también, debería tener aquí un cofre de vender. Tengo que hablar con Robin todas las tardes. Café, por cierto, ¿cuántos llevo? Siete. Me voy a dar para hacer dos cafetazos apretados ahí. Parece una nana lo de la canción del abuelo. La sopa de la angostia que dará. Pues se ve todo saber, porque claro, hay de aquí de cosas que te cuento. Es que más tres, no está mal, la angosta y leche. Como no los he recogido, me ha quedado así, te había dicho a nuevo. vale. Breaking Bad versión rural. Un poco sí, a ver, vale, perfecto, eso vendido. La geola, la voy a poner a procesar aquí, voy a pillar carbón también. Quiero ver la escultura esa fea, voy a pillar seis para hacer una. Así proceso la geola aquí, que se quede aquí haciendo ñañas. Voy a bajar a hablar con Krobus, que además le tengo que comprar lo de siempre, 12.000 dólares, no está mal. Y al indiano le podemos comprar las superbombas, con lo cual no tengo que fabricar rayos, eso maravilloso, salvo por pasta, pero vamos a recoger cosas que está en el invernadero que pegan un bote. Aquello. ¿No has cogido lo de invernadero? Ya, ya, ya. Sí, sí, ahora voy, ahora voy. Voy a verla con Krobus primero. Claro que ahora es donde hará falta la mayonesa oscura he venido sin ella, que sí, tiene toda la pinta. Es lo que te digo. Ya no me siento como gilipollas. Pero igual no es para él, es para la señora, la verdad. Voy a comprar igualmente que a Krobus siempre vengo a comprar. No fallo un día, hola Krobus, bienvenido a Rexander, ¿qué tal? Mañana Krobus vende a Espresores de Tiridio, sí, sí, me acuerdo, por 20.000. ¿Qué dices? ¿Qué buscas? ¿Un tanimano oscuro? ¿Eh? Es que no sé. ¿Cómo? Que ya vas a... ¡Ah! Que vas a abrir al perrito. Que se le cayó en una zona oscura que si lo quiere abrir que yo tengo pinta de fuerte. De las mejores ferias es el mercado oscuro, estoy de acuerdo, sí. El mercado nocturno, eso es. No te le abres a nadie de mí, Krobus. No, no, si es al revés. Los humanos tienden a destruir lo que no entienden a sí mismos, principalmente, primo. Puto zama de la vida. ¿Qué más traes aquí? Huevos sombríos que ya tengo, fíjate. Y ahora ya puedo bajar aquí, ¿no? Te he escuchado decir si será por pasta, sabiendo que han necesitado millones, qué molar. Pero, pero, sí, pero, o sea, qué decir. Ay, no, el perrito con la manica se enreda. ¿Onda? Ostras, esto, esto sí que estaba en la 1.5, esto me acuerdo yo. ¿Onda? ¿Qué cosas? ¿Puedo pescar aquí? Sí. Me va a tocar lo moral el Ñano que es, ¿verdad? Todo fuerte. ¿Vas a matar? No, no tiene suficiente fuerza, igual sí, depende de lo que tarda en pescar, claro. Focus y de focus rápida, focus en pescar y luego de focus. qué violento el tema del insecto, ¿eh? ¡Ostras! Babolín. Mira, fíjate lo que yo andaba buscando. Cago en la bársala con los bichos ahí. Hostia, no acierto uno, Ah, mira, aquí dan cana de insectos, eso me viene genial, tío. ¿Huevos de dinosaurio? Larvas, ¡oh, qué asco! ¡Oh, qué asco! ¡Más grande! Fibra. Hostia, me recuerda, esto es al secreto Febemort, que flipas, ¿eh? ¿Quién le enseñó el bienvenido, tipo silente? ¿Qué tal? Oh, ¿estas piezas se pueden mirar? ¿Se pueden romper algo? ¿No? Ese lugar, pues, se le cayó aquí a Crobus, venga a buscar algo de alguien, se le cayó aquí al muchacho una cosa y que lo ha dicho, hombre, estás tú aquí, que eres tontísimo, porque no vas tú en lugar de ir yo, y me quedé yo aquí haciendo nada, he dicho muy claro, faltaría más. Hasta aquí ha muerto gente, por lo que sea, ¿eh? Secretos de Febemort, menudo juegazo, lo es, tío, lo jugué en su día, que sería en el año 94, 95, tranquilamente, en los Super Nintendo, y lo jugué hace no mucho, ¿eh? Lo re jugué entero hace no mucho. Fiesta Remember total. Lo que pasa es que la última vez que lo jugué, ya me, ya, claro, esta, tiene muchas limitaciones, es muy laberinto y muy repetitivo y tal, pero bueno, pero es que para daño que es también. Ah, no, una caja, la caja, la caja, hostia, una cosa rosa, ¿qué es? El talimán oscuro, está cubierto de babas de insectos, hostia, qué guay, esto es lo de crowbux, que se le cayó aquí, con todo lo que compra y vende sin factura, todo limpio, claro, claro, hombre, fundamentalmente, esta pieza se puede romper, esto sí que se puede romper, ¿Qué habrá aquí? aquí, voy a poner una bomba, me parece a mí, ¿eh? Otro insecto, maldito, ¿esta zona para qué es? Entonces, para venir a pillar babas, ¿no? Y, ¿qué han de insectos? Esencialmente, ¿o qué? A ver, una bomba aquí, va a ver si aparece alguna geula o algo, a ver que no tiene sufición ninguno, de verdad, nada, son piedras, no hay nada, ha sido una geuda, fíjate, de magma, además, y además, ¿qué hay aquí dentro, no? Solamente es para el amuleto oscuro, o sea, me sorprende mucho, porque es como una zona con arte nuevo, tampoco es que haya muchos elementos y tal, pero eso para un ítem, ¿no? ¿casi todos los insectos a Super Nintendo son bruto? Sí, 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 ¿tienen un pescado que solo se pesca aquí para la colección? Claro, entiendo que es el Babilón este, o ¿cómo se llama? ¿Cómo era? Babolín, casi, está cubierto por una espisa capa de baba, ¿no deja resbalar siete? ¡Qué guay! Toma, anda, Corbus, que te tengo en todas las cosas, ¿eh? Jesús, te has tenido, Darkie, siempre, ¿qué quieres que te lo dé, Te lo tengo que dar, me temo, ¿a que sí? Pero tengo yo el ítem, a ver un momento, se me ha perdido aquí alguna cosa, ¿eh? Talismán oscuro, ¿esto para qué sirve, tío? Start the wiki, Start the wiki, Talismán oscuro, a ver qué es eso para qué vale, es parte de la misión del Talismán oscuro, después de obtenerla se puede encontrar en tu monedero, se queda en tu inventario después de usarla, se usa para abrir pasaje que se encuentra en el oeste del ferrocarril, ¡ah! Esto de la muchacha aquella, tío, lo de la bruja, vale, 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 es la llave, ok, vale, 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 y el Lucio, ¿a regalar el Lucio? ¡Me cago en la mar! No pescas Lucio aún, ¿eh? Vale, vinimos aquí, perfecto, vinimos aquí, o sea, solo para mi cabeza, ¿sabes? A ver, nada, Gunther, no hay suerte por lo que sea, tío, vamos a hacer el pit de esto para cuando llegue esta noche, y mañana seguimos, o sea, y seguimos la orden mismo, ¿eh? Mmm, podría hacer una cosa con el babolín este, y es guardarlo en la pecera, o sea, meterlo en la pecera, ya que es un pez así más raro, que lo tengamos ahí, mira, sería uno de carbón de la geoda, madre mía, vaya lujos, ¿eh? Voy a dejar al jamerquillo aparcado, ahora ya me quedo en casa, tengo que ir a recoger todo lo del invernadero, creo que lo voy a vender a sal, tomata todo lo que haya, porque no va a parar de florecer aquello, la geoda esta de magma, que me da esta sopa, por cierto, energía y salud, sopa de alga, viscosa, me la voy a tomar, a ver, a ver qué tal está, comer, Guille Guzmán, señor bienvenido, ¿qué tal? Vale, voy a hacer las culturas a feas, que me llama mucho la atención, la verdad, voy a dejar aquí un poquito de carbón, que no está mal tener aquí un poco de carbón para craftear historias, jukebox, ah, puedo tener uno en cada sitio, dos negritos, bien, ostras, para el invernadero, por ejemplo, me quito estos, tan duros como muros, de estos ya que ya tengo unos poquitos puestos, así da como más mal rollo, me molan, igual para el sotona mejor, para el sotona mejor, este que me salman aquí el calendario, con cuidado, los dos a la vez, tiene que ser identidad a veces, la noche, la noche, madre miente, las frutas y el copón, lo que hay que recoger de aquí, va a ir a vender, menos a lo mejor el café, oye, no vamos a parar aquí, no va a caber todo el inventario, estoy que seguro, ya que hay que sacudir todos los árboles, ya sacudió ese, tengo tres manzanos, hostia, pues eso está fatal, me he liado un montón, ¿qué me falta? albaricoques, naranjo, me faltan, claro, aquí a lo mejor llevamos cositas rápidas, fíjate lo que te digo, mira, esto, aquí, a reciclar, el arroz, a reciclar también, seguimos recogiendo historias, creo que ahora para todo, no hay tanta variedad, más bien la calidad, lo que no lo dejaré cogerlo todo, la fruta milenaria también ha salido esta, la voy a asemillar, me quiero llenar esto hasta arriba de frutas milenarias, mira, hay dos, flapa y flapa, y esto hay que reformarlo en cuanto tengamos, el aspesor de vídeo, mañana compramos otro, por 20 mil, hay que vender un montón de cosas hoy, venimos luego al invernadero, cambiamos parte de la fresa, solo de los, yo creo que renta más, arándanos o fresas, fresa, verdad, más que arándanos, o qué, o qué, que tanta gente no te da la vida con cuidado, te lo digo, vamos, hay que contratar a todo el pueblo aquí, arándanos o fresas, que es más rentable, para nosotros, se han quedado las naranjas, pues ya, si recojo el oloroso, no voy a saber cuáles, 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 claro, las cerezas, los nianos estos, se han quedado el suelo, que ahora de ahí no pasan, vamos a vender, no sé qué va a rentar más, pero las semillas milenarias, eso las quiero asegurado, mira, vender, 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 vender más, vender, vender, el café de calidad está también, porque total, ¿para qué? cerezas, manzanas y cosas, voy a coger todas las frutas, ya que estamos, y mañana saldrán más, y las vendo también, me quito la arándana, me parece, que hay un montón, hay un cubo lleno, ponemos frutas milenarias, ahí a todo lo que dé, este carbo más pocho, aquel, está como un floquito, luz, no nos ofreces, si vas a matar semillas milenarias, unta hasta que tengas suficientes, para plantar todo el invenidero completo, luego limpies toda la zona, y plantas todas las semillas milenarias, del tirón, para que te den frutas, el mismo día, hostia, eso sería un detallazo, nos ofrecería unos cuantos viajes, mira un tubo también, vixita, este ya tengo, ¿no? sí, ya tengo de esto, vale, pues el truco está en, la nana, la nana, ir a por leche, que ya habrá fermentado además, lo podemos recoger, creo, este café, me lo voy a vender, tengo en casa un montón, tío, voy a guardar los drops, vendo esto, vámonos, que digan la fruta milenaria, ya en el invernadero, la temporada va a dar igual luz, te has confundido, o estás troleando, el tema está, sembrado todo el mismo día, para recogerlas, y no tener que hacer mil viajes, sería un punto eso, bien, voy a entrar a por más leche, diría que fresas mejor, no salen tantas, pero son más caras, y al final te sobra de todo, vale, vale, filócrita el señor, muchas gracias primón, vamos a ver, la verdad es que estamos utilizando esto, un poco como almacenaje, por lo que sea, por lo que venga siendo, esto de los patronos, si me interesa recoger más, ando, una pierna de conejo, fíjate, igual se doy a alguien, déjale estar ahí, cuando haya más, lo mejor es fruta milenaria, las fresas valen más, pero los andanos son más, ya, estar aquí, entonces fresas es mejor, madre mía, los que sos, mira Robin, que ya no son horas prima, trabajo hasta que me salen los pies, a ver, a ver, esto de la leche, dos y dos son cuatro, y dos son seis, y siete, bueno, parece que estoy haciendo una cuenta, como controlada y mentira, la leche, a lo mejor la morada, podemos vender la del tirón y ya está, pero bueno, da igual, leche de niano, que no sé de qué es, perfecto, esto para acá, lo que me sobra lo dejo aquí, las mayonesas, es que igual las cargo, que igual no, porque para lo que dan de dinero, va a dar hasta pereza, hoy ganamos mucha pasta, eh, los andanos para ir a la mina, que es mucha comida, lo que pasa es que ya somos de morro fino, primo, comemos queso, o sea, comemos queso, esencialmente, mira, a Jodie, le podré dar el quesito este, me llevo con ella súper bien, ya, ¿verdad? a Robin, no es Jodie, rappel a Robin, esto es verdad, y Haley, tío, a Haley le va a costar un montón subirla, le eche de niano, suena feo, depende, eso lo has hecho tú con tu mente, pídate esto, primo, no te comas el queso, hombre, que apetece, yo sé que apetece, más café, y hay que hacerme a partir de esto, pero aquí era por madera, y hemos deforestado el valle entero, voy a vender los quesos que no son de calidad de oro, porque te dan un montón en fermentar aquí, y esto sé que lo fermentaremos, pero esto lo voy a vender del tapón, creo, donde te llevas la fibra, es que tal la pela, a la cama, fíjate, ¿para qué? no sé, voy a dejarlo, que onda tiempo, Recuerda los quesos, sí, pero son los de calidad, los que son de calidad medio, que prefiero venderlo ya, porque te dan muchísimo de salir de los barriles, los de oro al menos, sí, sí, los de oro sí, me lo trajo a de casa, le voy a llevar ajo, vender y vender, y el tónico este que me lo dio, me lo dio, si no lo acuerdo mal, es probable, voy a dejar cositas por aquí, pillamos a alejar, vamos a dormir, hacemos el pit de top, venimos, vamos a ver lo que nos queda, las seisas del ring war, y todas las cosas, ¿vale? flap, eso es, la fibra del tótem este, de la montaña, creo, a ver, un momento, hay tótemes, aquí, tótem pa' aquí, esto es una piedra, las piedras no las quiero ahí, y esto de aquí tampoco, bueno, esto sí, porque es para crafter historias, sí, de hecho, está bien rapelado, o sea, lo que no queremos, aquí tenemos las gemas, y las movidas, esto se viene para dentro, claro, esto viene aquí, porque si no, para crafter, luego es un jardín, la fibra va en la cosa de las fibras, que va a ser aquí, muy mala, no, debería ser aquí la fibra, porque si no, luego para crafter, no dispondremos de ella, escaleras y lingotes de hierro, fíjate, me lo se lleva en la mano, al final, como un tolailo, y la caña de pescar, me la dejo aquí también, que para qué, vale, organizar esto, como siempre, el pico, la espada, el hacha, la azada, las bombas, la comida, los cafeses, y las cosas, y el tónico por aquí, listo, vamos a dormir, Tex, bienvenida, que tal, vengo de visita un ratito, me pillas a punto de hacer el pite, prima, te da tiempo ir a hacerte un café, bienvenida Tex, como estamos, está la lea embarazada, no hagamos ruidos, minería y defensa, ya ves, yo quiero café, esto que es, caldo pálido, fíjate, risotto de lecho, esta es toda una energía, que flipas también, como podrías, la mina con los risiotos, risiotos, la pela o risiotos, roquetas de patata, merengena parmesa, no es que apetece merendar, esto es para dárselo a la, bueno, y el pescadito, que es para ponerlo en la pecera, ¿a quién sacamos? mira, pues hay uno con la cola rara, vesugo, lubina, lubina, lo siento, no es convencional, ay, rapela, por favor, ya, y ponemos aquí el bobalín, este, que es verdecito, y esto, pues a la navidad, la pobre lubina, claro, ya me sabe mal, con la sardina, haces compañía, y a dormir, te valen para mí, no para vender, si eso es, si analizamos el valor real, de cada fruto, rinde más plantar arándanos, la fresa por unidad, tiene un valor base de 120, los arándanos de 50, pero son tres unidades por cosecha, vale, con la posibilidad de sacar cuatro, ok, luz, ok, y al procesarlo, tío, pero bueno, lo miro yo ahora, dormir, madre mía, viene el bebé, yo estoy, viene en vagoneta, fíjate, le ha dado luz a un bebé niña, hostia, pero si fue ayer, ¿no? un bebé niña, ya tenemos bebé, pitestop gente, ese momento, guardate los totems, quédate solo con uno en el inventario, para que no te pase lo que te pasa siempre, mira, pues tu razón tienes, una niña, sí, una niña, vamos a hacer el pitestop ya, porque la emoción, la emoción es la emoción, voy a poner pausa para la gente de YouTube, ya estamos, te digo una cosa, un poco más me avisarle a cuando tiene el chiquillo 5 años, una decina, pisis, pisis, pisis va a ser, pisis va a ser, después de darle jalaberoso, me ha parecido el sur del bosque, sabéis si hay que darle algo, hostia, no lo sé, la pausa está quitada, lo primero que he hecho es quitar la pausa, gente, bueno, pues ya tenemos la niña, hay que ponerle nombre, ¿verdad? una niña, ¿qué le ponemos? pisis, 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 uy, pero ponle bien, pisis, claro, pequeñita, presenta a la granja Arroyo Rey León, ¿ves todo esto? algún día será tuyo, prima, o sea, prima, hija, mía, pisis, madre mía, qué de dólares, ole, con los dineros ahí, ole Verstappen, a ver, el queso es, el queso es, jesucristo, 1100 cada queso, madre mía, faltan cabras ahí, faltan cabras como la puta madre, Dios, se faltan cabras, ya que me nublan los ojos con las cuentas, ok, a ver la niña, más futuro le veo, anarquista, ya, Rodés, madre mía, madre mía, todo ha ido bien, y ahora Pisci forma parte de la familia, cuánta suerte tenemos, ya te lo digo, me cago en Dios, no, leas mal, uy, que apaga la flama y todo, fíjate, me senta en la silla, es que no me aclaro, olea, donde está, donde está, que no la he visto, onda, fíjate que es un bollito, es un bollito, Pisci está durmiendo, oye, qué bien, qué buen dormir, es más grande que yo, tiene cabeza para alimentar tres cuerpos, puta madre, qué bien, daré un besico a la chica, no ha podido, es que a veces quiere, a veces no quiere, hay que respetar a las personas, claro, yo me acerco y le digo, hola, es que a veces no se deja, a veces yo me acerco, para darle un besico, y dice, quita asqueroso, y yo, hostia, vale, es así, es lea, es así, la queremos como es, porque me ha querido de otra manera, sería rarísimo, claro, un quesito, déjalo ahí, que fromente bien, que está, le faltaba un poco, yo experto en quesos, grobos, voy a verte, pero igual, no hay cartas hoy, que soledad en la granja, esto es inampliado, verdad, a ver, a ver, a ver, a ver, hostia, me lo he centrado, me cago en todo, que tengo que moverlo de lado todo, hostia, a la perecilla, queremos ir a por el idio, ver a ver, un grobos cagando leches, quesos dorados, y de oveja, de cabra, rápida, los puestos de focuseadísimos, esto hombre, da igual, que grande, que es grandísimo, a Luis señor, bienvenido, y la casa también, pues te va a quedar tieso, cuando me andas viendo, de carambola, ya, de fruta milenaria, me pide a la jamergo, jamergo 20, que tenemos que hacer una misión rapidísima, tenemos unas prisas, que no te lo cuento, ay, corre, es un imperio, más o menos, no se pone el sol, aquí en la granja esta, oído gusanitos, debería parar por ellos, voy a parar con clobus, muy rápidamente, voy a parar con clobus, sí, para el expresor de inicio, vale, eso hay que hacerlo, creo que esta es la ruta más lenta, para ir a ver a los clobus, tío, que siempre vengo por el mismo, a la macho, que no acierto, hay que regalar a la niña, lo hemos puesto fertilizante del bueno, lo que pasa es que no va a crecer, que yo sepa se queda siempre en la cuna, verdad, es como estático el bebé, usa una granja 50 años, y la niña hay, los ninis de ahora, que son así, no salen ni de la cuna, hola clobus, toma un queso, anda, no te ha gustado, podemos hablar con la, con el aparatozonador, ya, estás espeso hoy, 10.000 nada más, perfecto, ya tengo un problema, me voy clobus, que tengo un, no te lo voy a contar, porque te vas a agobiar y todo, a ver si es suerte, voy al desierto, a ver cómo nos, hay pa, galopa, no llega, llega a mandar, ah, se quedan como tres años así, para siempre, vale, vale, solo un niño de ahora, pam, aguardame un sustento en el autobús, que voy a ver si es suerte hoy, no sé si es suerte o no, los niños crecen rápida, vale, vale, crecen niños, por eso las caminitas, qué guapo eso, a ver, la suerte, jamás, que te aparco aquí, que si no te pierdes, no sabes muy bien, para dónde te da el aire, voy a dejar el, el este, aquí en el ese, porque en el nuevo tal, la persona dividió, si no igual me lo llevo a la mina, y me roban, como un tolailo, viernes, sé que habla con la de mercado también, ojalá no haya suerte, hoy no da tiempo a todo, hola, lea, ligeramente alterado, perfecto, me da tiempo a hacer el resto de cosas, tío, menos mal, vamos a ver el mercado, a ver qué vende, vamos a empezar a reformar el invernadero, creo, bueno, no sé si se va a valer la pena todavía, ahora le echamos un ojo, ahora tienes que interactuar con los niños, para subir los corazones, y para eso tienen que estar despiertos, vale, 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 eso puede ser de dos hijos, un marrón y una mujer, el sexo del primer hijo, ese aleatorio, y el del segundo hijo, es el opuesto al del primero, vale, 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 la de mercado está por toda la rapela, si te fijas, y el caballo que no deja huellas, qué cosa más rara, cuando lo pille, despierta, vale, vale, pues anda que a las horas que estoy yo en casa, tengo que ir a por la madera noble también, para el barco, megabomba a 300, qué precio, buenísimo, mesa puzzle, hostia, para niña, cuatro piezas tiene, la ayudaré a hacerlo, que nos ayudará, el lea me ayudará a mí también, voy a ver a Helio hoy también creo, pero también que sí, cómo no sé, voy al bosque de los opederas, a ver qué tal, la madera noble, ahí en la granja también, pero hay que pillar 200, no sé, hay gusanitos también para pillar de aquí, no hay casi babas en invierno, cada vez que pases por la granja, te tienes que asomar, vamos más trabajo, vamos más trabajo, pero no da monedas, eso es verdad, bueno, pero da alegría, a ver, flap, no lo quiero, ay, se viene, mira, como come nieve, fase 1, 14 días de duración, ay, que cura como si fuera un queso, el de chiquillo, toda interacción con el bebé, siempre le dará como resultado, nombre de bebé está durmiendo, vale, lo primero en 14 días, ok, ahí la babas, oye, qué mala virgen, bien, mamá de la noble para el barco de Willy, para el lea jengibre, puede ser que si quitan la camita, se quede como un bebé, claro, como los peces, según el tamaño de la pecera, que los peces, si los chas son una pecera pequeñita, se quedan chiquiticos, y los chas son una pecera grande, se hacen grandotes, justo al revés que la vida real, yo es que no tengo la experiencia, pero algo me han dicho, vamos a ver a Hailey, en primer lugar, le voy a regalar un coco, que le gustan mucho los cocos, y el coco para Hailey, qué más, eno igual no me queda, a lo mejor, tenía que echarle un ojo eso, mañana voy a echarle un ojo, se queda sin poder acostarse, toda la noche despierto, chiquito, con los platos ahí, cambiando las profesiones, consigue más madera noble, creo que me puse esa, además, de la de la madera noble, aquí vive Hailey, y además tiene que estar, por aquí, por el comedor, seguramente, ¿no? Hailey, ¿dónde estás? mira, aquí está en la cocina, Hailey, 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 toma, madre mía, es lo que más me gusta del mundo, por eso te lo traigo, coincidencia las cosas de la vida, esto no sube los corazones con Heiley, ni para atrás, ¿suben solamente cuando pasa el día o qué pasa? Chao Tex, que vaya bien con el estudio, prima, gracias por venir, Tex, Narnia, Tex, Text, te recorto el nombre siempre un poquito, vale, hola Luis, ¿sabes que tiene una, un ña, ñana? Nunca me he casado, no tengo familia, solo vivo para ser alcalde, tú eres más tonto, si te hacen tonto, acaso, no te sale así, merece la pena, pero no merece la pena, y pues ya tienes a la marnia ahí, en un semipir, es que de verdad, no voy a hablar con más contigo, porque te rompo la cara al final, te lo prometo, tiras a la marnia ahí, rascando las paredes, me cago en todo, hoy no hay suerte en aquí del desierto, en 19 dijeron, sí, en 19, van del cuchis en el primer edad, voy a ir a ver cositas, mira el, este como ladra, el perrico, ¿qué he venido a hacer yo aquí? no lo sé, a los frutales también, de verdad, no ha crecido nada, las semillas milenarias, ¿cuántas tengo a todo esto? madre mía, un total de un, de cuatro, mira, aquí sale otra más, claro, y aquí hay más puestas, vamos a ver cómo organizamos el invernadero, para que todas quepan, estas semillas también, han salido fruticas, en dos frutales, la madera noble, eso venía a hacer yo, ahora que la veo, 200, perfecto, gracias, a ti hombre, berenjena de pepinillo, así se llaman los chiquillos, suponiendo que no me engan gemelos, te imaginas que hay que ampliar la granja otra vez, naronio, arcilla, que sí, tres piedras, arcilla, bueno, aquí siempre lo mismo ya, empezar de partida nueva, eso recomiendan, bandero, empezar de cero, para jugarlo bien, me queman los ojos, el invierno, el estar de igual, y estoy deseando que llegue el otoño, me refiero también, pero principalmente a la primavera, correciendo por la casa siempre, los nornianos, ventar aquí un momentillo, no he ido a por leche, ni a por huevos, es que lo de los huevos, me faltan cabras, porque es al final lo que más renta, la vaca renta un poquito, mira la con la marni también, ya no llego la con marni, ya ha cerrado, también en madera noble, si bandero, si si si, en lo del oso pederacto, hemos ido hace un momentito, huevos de pato, de pato, de pato, de pato, y luego los, pues esto que hay un montón, por ejemplo, así me llevo menos stacks, necesito cofres para vender en todos los lados, son 150 de madera por cada uno, hola, ¿a quién saludas? yo casi, a ver, a fermentar los quesos, la leche me refiero para hacer quesos, a fermentar, realmente no, cuajar, las cosas de cuajar, tengo más leche por aquí, aquí, dos de vidrio, igual la debería vender tal cual, ¿no? pero bueno, no estaba a procesarlo, y aquí los webers, los de vato, bla, 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 todos estos, me queda uno ahí, con estrellita, no, vamos a tragarse como un huevo de pato cruz, estamos locos, que no, ¿por qué no? y esto aquí, y estos aquí, y los restos los cofres, el resto vender, primo, quítatelo de en medio, estoy por poner a envejecer estos quesos al final, yo creo que sí, sí, los de los me los voy a guardar para ir a la mina yo, porque estos, ¿cuánto dan? 50 y 100, es que es el doble, tío, es el doble, es una barbaridad, queso de vaca 230 al día, queso que habrá 400 cada dos días, de base, va a rentar más la vaca, tiene razón zanahoria, olí, estoy encoso, a ver, más café, necesito más parriles de esos, y aquí salió un solo queso, pero el queso que salió buenísimo, claro, es que si nos ponemos tipo oro, hacen plop mucho más rápido, voy a poner aquí uno de cabrera, esto lo voy a vender, me parece a mí, que me deje allí arriba, por cierto, que tengo aquí vino nada más, y quesos de estos también, es cierto, hay un montón nada más, deberíamos ir a la mina por recurso, me voy a llevar esto, que eso mañana vamos a la mina por recurso, si es suerte, si no es suerte no, claro, David, en mi experiencia, el animal más rentable es el cerdo, por las trufas, ya, te entiendo, es verdad que también requiere menos trabajo, las aciteras, de hecho habrá que ponerlas en casa, bienvenido, David, un placer, señor, a ver, vender y vender los cuisos básicos, así, del tirón, mira otro jale, un flap, qué más, dejar cositas, que hay un montón, y diamantes seguimos duplicando, igual otro duplicado, es que más tampoco estaría mal, me dejo el diamante aquí, para ser adverso, otra vez, esto que son cosas de dejar, vale, estos son más cosas de dejar, que son los drops aquí, un flap, me faltan pocas alas de murciélago, para poder poner un mariposario en casa, arcilla aquí, esto es, y semillas aquí, aquí, correcto, y la madera, cuando tengo madera noble, no lo he visto, había un 168, bueno, un día más podemos ir y hacerlo, de los hueles, falta de iridio, por eso quiero ir a la mina, por recursos, no bajar niveles, que no es el objetivo esta vez, sino por recursos, y ya, en invierno no hay trufas, eso es lo malo, eso es lo malo, que en invierno están de huelga, a ver, los ñames aquí, verdad, hostia, yo no sé, raíces invernales, igual debería venderlas, porque no sé ni qué se hace con esto, la verdad, la mesa para ponerse a la ñana, a la pisis, el puzzle, hostia, no va a tener espacio para correr, el bazar, perfecto, está durmiendo, pero trabaja algo, no, pobrecito, hay que con esta hora de la noche, que me da sed, es no haber vivido aguanto el día, te vienes a ver el Netflix ahora, vente para acá ande, vente para acá, te espero aquí, que tú y yo que pliego ya, pliego a las orejas, dormir a las 7 de la tarde, ya que me hago mayor, me parece, la raíz invernal, le encanta a Lea, pero es que a Lea, o sea, quiero decir, le hemos regalado, o sea, pero bueno, sigue regalando cosas, claro, me voy a llevar en inventario, cada día le vamos a dar una raíz invernal a Lea, hasta que diga, que asco, yo paro con las raíces ya, la pequeña pisis, fíjate, espera, espera que se haga mayor, que igual tengo los pelos lilas, y hemos liado aquí, Ramón, esto quiero romperle la carne a lo mejor, las piernas, las dos piernas, oye, suerte, por cierto, good morning Lea, como estás prima, no te preocupes, ya le doy yo de comer a Pissy hoy, tú siéntate en la granja, me cago en Dios, el tiempo, no, perdón, quiero ver lo de la suerte, hago molestos hoy, machos, empecé de mal rollo, que coraje más grande, vale la pena ir a la mina, aunque estén molestos los espíritus, con la suerte que incorporamos, con la sopa de calabaza, igual si verdad, hacer un cafetado de esto largo, si veras, se aparecen geolas, ya le no puedo cocinar aquí, así que puedo, fíjate, es que, a veces, a veces digo, y otra vez digo, madre mía, pasé todo y menos, fabricando aceite, David, ya mira, ahí tienes razón, primo, ostras, ni a no, no estoy seguro, de cómo funciona el sistema, de mensajería humano, así que le pedí al mago, que me ayudase a escribir esta carta, espero que estés bien, quería compartir esto contigo, son apuntes de cómo mi gente, construir cierto objeto, señal oscura, ostras, crocus, que es eso, que es como un wifi raro, tío, señal oscura, donde está esto, entonces yo ya, esto lo hicimos una vez y funcionó, ostras, crocus, me lo has puesto aquí en el inventario, así a alto un turno, yo sé dónde está, señal oscura, que es eso, tío, usa un objeto sobre esto, para cambiar su signo, el objeto no será consumido, cómo que es su signo, a ver, además que tomas recetas, verdad, cliente, se ha encontrado un lingote, me lo quiere dar, gracias cliente, ostras, espérate más correo, tengo otro reto para ti, consigue un bacalao largo, no se andan con chiquitas, pero sé que puedes hacerlo, vale Willy, ya te lo voy mirando eso, mi padre tiene 50 tacos, si doblas 8 es contable, capital, pues prácticamente, prácticamente como yo, a ver, el lingotito aquí, vamos a ver a esto, la señal oscura, fíjate, cambia de signo, ¿qué quiere decir eso? lo voy a poner aquí, un objeto en general, un café, señal oscura, a ver qué es esto, no me ha quedado claro el tema, señal oscura, es una señal rapera, sí, y oscura además, un artículo que se puede fabricar, puede mostrar la imagen de cualquier artículo, que se puede guardar en el inventario, similar al cartel medallero y al cartel normal, si lo pones en un estanque de peces, lo convertiría en un contador de cuántos peces hay dentro, con una imagen del pet visible en el letrero, y un número en la esquina inferior derecha, vale, o sea, no vale para nada, tiene su utilidad, pero ahora mismo lo da un poquito igual, es un cartel con una pizarra, fíjate, pues voy a ponerlo aquí, claro, espérate un segundo, a ver si voy a ponerlo en indirecta, porque veo que no se entera mucho del tema, me parece a mí, voy a ponerlo aquí, a ver si capta las cosas, porque yo creo que, por lo que sea, no lo estamos aclarando a lo mejor, yo creo que, a ver, creo que sabéis lo que voy a hacer, ¿verdad? no sé, igual lo pilla, ¿verdad? como un cartel normal, yo he usado para donde los peces, vale, 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 no podemos ir, ¿verdad? hacer nuestras cositas por allí, para aquí, para allí, ¿qué más iba a hacer yo hoy? voy a ver el ordenador, a revisar los wifi, ya sabes, hombre, es que se me conoce por eso precisamente, la croqueta, se da la vuelta, tiene el pelo pedrelojo, qué mollete, madre mía, le hemos hecho una cosa casi mágica, fíjate en la biología lo que tiene, la puta madre, a ver qué dice esto, Eno cero, esto me temía yo, tienen que estar las cabras ahí, cagándose en todo, tiene la bala 10, con tiburizos en mila de los tantos, vale, falta Eno, tengo un poquito, pero hay que ir a comprarle el Marnis, mañana, perdón que vuelco el chiringuito, tengo un perín de no guardado aquí, diréis a propósito, casi, casi, está aquí metido, ¿verdad? ¿cuánto hay? 35, puedo ir mañana, todo salgo de la Marnis, al desierto un poco, a ver si aparece algo, vamos a aprovechar el día allí, creo, porque madera no hay en los bosques, tampoco, le doy esto a la Sandy, tenemos el TP rápido, si saco unas geolas guapas, no podemos más o menos como dar la vuelta, esto va aquí, esto aquí, y esto aquí abajo, perfecto, vamos, las ovegas te van a hacer un sindicato, hombre, no, no lo sé, no fue hoy cuando Lea dijo que había dado de comer a los animalillos, ¿verdad? mira, un yego antes que la muchacha, me he cortado los abuelitos mientras tanto, a ver si viene Pam y nos lleva al desierto, demonio, ahí viene, mira, más gusanitos, pasa es que no salen artefactos, creo que no necesitamos pillar, usanos en el desierto, en la isla de jengibre, no sé dónde, para que aparezca lo que nos buscamos, dos piedras, tres piedras, perfecto, las cabras, a ver, se han quedado sin comida, con lo cual estará molestas, si lo entiendo, parado de Willy, también podemos ir a Willy, pero quiero ir al desierto, no a bajar niveles, sino a intentar pillar recursos, Pam, me llevas al desierto, maja, muestra los artefactos, y te miro en la wiki, dónde están los que te faltan, si quieres, claro, falta mucho Darkie todavía, faltan minerales sobre todo, prima, lo miramos luego, si eso, debería hacerlo yo, Darkie, es que no quiero que lo hagas tú, lo hago yo, lo hago yo un día, te preocupes, de verdad, te agradezco un montón, jam, bienvenido, tiempo sin leerte, gusanitos, es que yo creo que la clave está en hacer esto más en el desierto, no, ahí va, más arcilla, perfecto, hola, good morning, ¿qué te cuentas? cuando tiempo siempre, no sé, Tomas Zafán, que sé que te encanta, madre mía, me encanta que me regalen cositas del valle, me hace muy feliz, no sé, y este no león no abre nada, ¿no? eso es la tarjeta del club, eso es, ahora aparta, Tarugo, sí, es la tarjeta del club, puede pasar, ¿en serio? usted, ¿qué hay aquí? a ver, hostia, un casino, y este no león no lo conozco, ¿eh? hombre, y no ves que estoy ocupado, estoy en marcha, en racha, sí, sí, sigue, sigue dándole a la pena ganar dinero, no te preocupes, Belvic, hoy no es mi día de suerte, he bebido demasiado, antes una cosa había o la otra, este chaval, ¿quién es? ¿quién es? ¿tú me recuerdas a alguien, tío? tengo una estatua de la fortuna eterna, la venta, absorber un millón, ¿qué me dices? me la quedo, pero no tengo dinero, ahí he dicho un millón, no cuela, perdón, yo qué sé, ¿y este niano hace cosas? mil monedas, jugar, necesito por lo menos mil monedas para jugar aquí, yo tengo 36 mil, aquí son créditos, vale, aquí hay un niano, ¿qué dices? hostia, que vendéis cosas, torreones, movimiento primario, fíjate, onda, este no lo tengo, este es espantapájaros, pero son monedas, monedas, monedas serias, cama de doble moderna, cama de doble moderna, esta está guapa la cama, 8 mil monedas, madre mía, espérate, hay que venir aquí más a veces, las tragáperas son jugables, en serio, joder, que loco, aquí me cambia, ah, el oso, este es un niano, me alegra conocerte por fin, te doy la bienvenida a mi club exclusivo, señor Ki, ¿arías tú el señor Ki? tener la chispa adecuada, hostia, es como un bol de arroz, tiene sustancia, pero no es nada, es una buena salsa potente, ahí es donde entramos tú y yo, nunca te has preguntado, ¿quién puso esos cofres del tesoro en la mina? me gusta sorprender a la gente, hostia, qué ingenioso eres, algún día lo entenderás, sigue esforzándote y nunca te rindas, gilipollas, a ver qué hay aquí, 249 mil pasos, nada más, pues nos ha rentado los pasos, hemos ganado más de un dólar por paso, regalos entregados, 369 días en esta artiguaria, 209, tierra adada, 1128 poquita, objetos fabricados, 3700, carretodo, farolas, claro, platos contenidos, 50, basuras recicladas, 27, 400 peces hemos pillado, hostia, datos, me gustan, me gustan los datos, quiero jugar al chical y cojack, es que no tengo monedas de las que tenéis vosotros, es como consigo las monedas, con quien hay que hablar aquí, claro, quiero jugar, pero no puedo, no tengo monedas, y la máquina del cartel, te las cambia, hostia, hostia, que gilipollas, pone monedas aquí, perdón, por mil gs, hostia, vaya conversión, da mil por lo menos, vamos a ver qué pasa, con la traca perras, no, o sea, jugar a la traca perras, es lamentable el tema, pero, usar 10, usar 10 a más, usa 100, pez, chirivilla, nada, casi como una vida real, ya la moneda se consigue en la máquina que pone monedas, si es que hay mecánicas que no controla, esto es para jugar al blackjack, 16, otra, claro, no deberíamos, te digo, dame otra, 420, parar, 20, parate, bueno, claro, doble o nada, doble o nada, 4 y 2, otra, otra, 21, tóbalo, doble o nada, 15, dame otra, 10, uf, parar, me he reventado, normal, está bien, vendemos a veces, está interesante, 20, nada más, secreto bienvenido, qué tal, venía del desierto a trabajar, no hacer el dinero allí, pero mola, eso antes no estaba, qué vendes tú prima, no me acuerdo, aplique de pared, ya, camiseta verde con cinturón, ostras, esto para la gorra, el de, yo, me pega, que flipas, tómela así, tómela así, porque me va a pegar un montón, no, 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 me viene Sandy, me quedaría aquí todo el día, te lo prometo, pero claro, ahí tiene, tiene un espantapájaros nuevo, ya lo he visto, 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 me falta solamente ese, pero bueno, vamos a la mina, voy a pillar el coco para Healy, también, que si no luego dice que, que si los cocos, como saludando con la manica, andiano aquel, qué majo, coco dorado para Healy, genial, vámonos a la mina, por recursos, a ver si, la palmela se puede entalar, a todo esto, o no, si verdad, me cago en la mar, claro, loco, vámonos, bien, tiene madera, casco porro, eso es, eso está aquí, gracias prima, lo he pensado, lo hemos pensado todos a la vez, por lo visto, he tomado la sopa de la suerte, para que tengamos un prima de suerte, que no va a ser mucho, pero yo que sé, vete a todos a ver, como no vamos a rushear niveles, y no vamos a intentar pillar recursos, y no morir, el primer día que venimos a la mina de desierto, no morimos, te imaginas, podría ser hoy, es por iridio, para hacer el anillaco, ese del 10% más de daño, en fin, e iridio, perfecto, porque 10% más de daño, si hacemos una base de 60, es que es un poquito más, un 10% más justamente, un tótem, estupendo, bombas, bien, y para bajar, es que hay que correr un montón, o sea, llegamos al nivel que 46, o algo así, y fuimos a to meter, no pillamos recursos, no fuimos tan rápidos, eh, mira, más loot aquí, veo por una bomba que se abra toda la vez, así de la tierra igual sale, los artefactos se rompen, verdad, de la tierra, hay una costilla de algo, con la esquelética, eso no lo tiene Gunther, es que faltan cosas en el desierto, esencialmente, Gunther no tiene esto seguro, ahí estamos, Geolash, perfecto, 2, que piedra más molesta esta, cuanto más abajo, más eridio, ya, me imagino que sí, tía, por eso, te refieres a que deberíamos bajar un periodo más rápido, verdad, como correr, para bajar todo lo que se pueda, y pierdo un montón de piedra también, que me hace falta, vaya abajo, es que el anillo que queremos hacer, es como que aglutina, las cosas que tenemos en el otro, tiene más funcionalidad realmente, aquí otra bomba, a ver si aparecen cosillas, como estas se fabrican en dos patas, y además la vende el niano por mil dólares, nada más, nada más, podemos pillar un montón, cubos y cubos, baja siempre que puedas, vale, correcto, mira la escarita está súper cerca allí, mato la baba, la voy a tener que matar, porque si no, voy a dejar pasar por aquí, verdad, ahí va, ahí va que torpe, o la virgen santa rapela, si es que, a nadie le sorprende a todas las alturas, voy a tirarme las caras del tirón, si no veo una mina de iridio por allí bajo, lo que se me tiró directamente hacia abajo, ya está, que claro, entiendo el reto, de que la mina del desierto, no te guarde la posición ni tal, pero ostras, lo vuelve súper complejo, me voy para abajo, viene el nino, aquel lanzado ya, ahí va, el boca me lo he llevado, bomba gorda aquí, a ver que parece, me conviene que sometas tanto, comer queso, fuertemente, una super geoda, que es para comprar tótems, de TP rápido, hemos pillado dos, verdad, si falta una nada más, para comprar un TP, antes de ir, no sé, toma un café para ir más ágil, también tiene razón, fíjate, son seis minutos casi, el anillo anti babas, ya, lo de matar las mil babas, eso sí que deberíamos hacerlo, porque, o sea, si no nos hacen daño a las babas, muy poquitas cosas no van a hacer daño aquí abajo, las babas te revientan, literalmente, estas residencias son viejas de nación fanta, aunque no recuerdo muy bien para qué, contra la pared, iridio, algo es algo, hay un túnel ahí, verdad, de bajada rápida, no, me ha echado la sombra de Núñez, anda, una bomba, vámonos, voy a poner una bomba allí, a ver si aparece rápidamente, de estas, y a ver si sale algún artefacto, que la cola esquelética, sí que nos ha dado el recurso, o sea, que entiendo que, aunque pongamos bombas, si hay un artefacto debajo, parece, venía por lo mismo, buena gente, vengo para que el señor del oniano, no me ponga falta, Gutovi senpai, bienvenidos, un placer, saludos a los dos, ¿qué tal guaper? Muchas gracias por venir, bombas, 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 claro, ahí va, cuidado que me hace daño a mí, hay una mena de algo, no, es una lágrima helada, para abajo, esto no es de luz de espiral, verdad, que son como súper tediosos de bajar, ahí va, este consume la vida, estos son las 6 menos cuarto, ya macho, de eso tengo, amatistas tengo, cuidado con el liano aquel, que está presto, o está más rápido que él, me he equivocado de arma, pero, fuerte y flojo, estupendo, esto no son diamantes, esto son aguamarina, es que tengo 18 millones en casa, más o menos, por ahí, y video no hay, para abajo, nivel 11, bueno, mira, otro trabajadita más, voy a poner una bomba aquí, porque igual, yo que sé, detesto saberlo, recogemos un montón de cosas, muy rápido, bienvenida, tía, que tal, temo si leerte, amatista, para Abigail, no le hacemos más regalos, ya en la vida, porque, vamos, se cree que, ahora tenemos chiquillo y todo, que haces, o sea, ahora que tienes el chiquillo con Lea, si le das un ramo a Abigail, que tienes amistad con ella, que pasa, o sea, no te habla más, Lea en la puta vida, verdad, para abajo, bien de babas aquí, hay que pelear, no queda más, hombre, no tenía que haber quitado eso, porque me protegía un poco, rapela, a ver si las acorralamos contra la pared, lo que renta mucho, es el tirachina, como decían que explosiva, va súper rápido, mira, eso me parece súper interesante también, porque no lo utilizo nunca, iridio, bueno, algo va apareciendo iridio, poquito a poco, pero si el collar, el anillo, sería la leche, a ver si está la bajada aquí, así a la vista, no, pero ahí arena, voy para la zona de la arena, voy por una bomba aquí de camino, a ver si aparece la bajada, por lo que sea, si aparecen piedras, tampoco hace falta volver a recogerlas, nada, no es suerte, vámonos por ahí, ostras, claro, está todo puesto allí, vamos a lutear todo eso, que es un montón, creo que se puede, pero yo ni me casé, ni nada, van der, vale, 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 o sea, entiendo que le puedo regalar el ramo, o sea, le puedes tirar la caña a Abigail y todo eso, lo que me pregunto es qué hará el juego, porque debería de leer a no hablar temas en la vida, come, que aparcas, correcto, correcto, lo que renta mucho es el tirachinas, vale, vale, estamos ahí, la babas es por el tema de video, no es por otra cosa, pero claro, si no te hiciesen daño, imagínate, el festival, no me caen cosas en los bolsillos, ya voy a quitar, por ejemplo, la arcilla, que es lamentable el tema, que vamos a recoger más seguro, mira, si no vamos a pillar más aquí, y la bajada no se ve por lo que sea, bomba, ahí está, cuántas menes de iridio, hemos pillado dos menes de iridio, o algo así nada más, hace falta cinco, tengo dos en casa, cuatro, no, tengo tres, y dos lingotes, anda, decáctules, se llama decáctu, decáctu, la S al final me la he comido, bueno, pues voy a tener que tirar algo, que sea esto mismo, recuperamos una parte del valor, muy poquito, pero algo se recupera, claro, es que esos niveles, igual me los salté, las veces que viene, verdad, porque hago como, me tiro por los agujeros esos feos, y llego más rápido, se ganan los ramos a todos, pero que cinemática curiosa, Juan, hostia, tío, lo has visto tú, Juan, eso, un ramo a cada una, guarda que es el Warren, cinemática curiosa, cuando pones entre comillas ya, maja, un placer, qué tal, para abajo, primo, cada cien piedras es un piso gratis, rucinante, sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, llego tarde, pero he pasado a lo dar, un placer, sí, sí, la cinemática es segura, el cómo no lo sea, vale, que tú no la has visto, Juan, vale, vale, te veo capaz de haber hecho eso, de seducirlas a todos, ahí, a todas en el público, luego darles un, en fin, te veo capaz, las 8 y 20 de la tarde, quiero llegar a ver si esta pisi despierta, no, 14 días durmiendo, sentiría verdad, el bebé, ostras, que de cosas aquí, esto sí que lo vamos a minar, claro, con la bomba, vamos a dar un teórico más, la paliza, te voy a pillar contra la pared, tío, va a ser dificilísimo, a ver si la puedo pusear abajo, pusear, a ver la gente de Murcia, como hablamos, ahí va, eh, aparco, estoy apuntado para abajo, pero va a dar para otro lado, me, de iglesia, pero con las manos, Dios, no me puedo, ya ponemos, ah, sale resina, digo, sí, sí, vamos a pillar más resina, claro, de los nianos esto dan resina, la pavada, bueno, bastante bien, me voy a ir por aquí del tiro, no sé lo que va a ir más allá, pero da un poquito igual, más rentado eso, como me colo, eso he comido, he comido, sí, no se me olvida, lo que pasa es que al final, ¿sabes lo curioso? no, o sea, culpa mía, vale, pero a veces cuando escribís en el chat, miro el chat y no como por otra culpa, no, no es verdad, o sea, no, no es verdad, geolas, un montón de geolas, vale, mira un diamante, y, y, y para abajo me tiro, y de cuánto te dice nueve, no me cabe el diamante en los bolsillos, fíjate, gusta que de dinosaurios, ¿no? y de insentillos de estos, ay, que asqueroso, no hacen casi daño, voy a matar los dinosaurios, me voy, eh, claro, esto es un problema detrás de otro, oh, claro, es que me comprar la camiseta, a lo mejor no debería, a raíces de estas centenarias, tengo 7500 millones en casa, más o menos, o por ahí, sí, ah, me han pillado cubos y cubos, y la salga blanca, ni te cuento, no ocupas fuego, puto, que me hace daño, tibia prehistórica, esto no tiene Gunther, sí, lo tiene Gunther, vaya hombre Gunther, que tiene de todo espabilado, vamos a rematar estos niños, a ver si aparece algo interesante, mete un daño también, ahí va, inventario lleno, claro, espérate, se le ha caído algo allí, uuuh, qué agonía, claro, es que, o sea, quiero decir, todo esto lo hemos recogido aquí, igual tiro la madera, la matista a lo mejor, Verstappen a Mercedes, Hamilton a Ferrari, y Fernando Red Bull, o sea, te lo compro, pero lo veo raro, la madera la voy a tirar, es que son 82, pero voy a tirar la madera noble, la verdad, a ver qué items son esos, las pedrecitas estas son algo, no, costilla prehistórica, esto tampoco lo tiene, huevo, oh, huevo de dinosaurio, Gunther, Gunther, y Gunther, vale, vale, hemos conseguido tres artefactos para Gunther, estoy deseando ir a dárselos, hay otra movida más, que agobio, tío, madera, es un, ah, que esto ya lo tengo, pues tirado a la basura, que la vertebrada ya lo tengo antes, el coco, es que el coco, sí, es verdad, también el coco podía ser, era para la chavala esta, no me acuerdo, para Healy, Healy o Halley, no sé, como se propone, dinosaurio 2, luego de dinosaurio, los plantos y salón, o sea, los plantos, los pongo y salón dinosaurio, me habéis hecho buscarlo, ninguno de los cónyuges, parece darse cuenta, o importarle, si le das ramos a los demás, pero ten cuidado, al darle regalos después, si le das un regalo a otro candidato, después de haberle dado un ramo, en su cumpleaños, existe una pequeña posibilidad, de que tu cónyuge, se dé cuenta, y se ponga celoso, nada más que un diálogo gruñón, en el que te preguntarás, si necesitan sospechar de ti, y posiblemente, se pierdan algunos puntos de amistad, ya, está guapo, está guapo eso, nunca has dado en este primer juego de dinosaurio, ponlo en cubar, me han dado dos, me han dado dos, eso es lo bueno, David, sí, eso es, con un comas, ya, 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 lo de comer no se me olvida, o sea, que sé que se enteran de que le haces regalitos a otros, te regaña y tal, y no pasa gran cosa, pierdes puntos de amistad con ella, normal, poco me parece, costilla prehistórica, ya tengo dos, fíjate, ahí va, un joyo, hostia, este joyo tiene una pinta distinta, ¿no? Voy a poner una bomba aquí, que a lo mejor hay cosillas, aprecio un camino hacia abajo, sí, pero eso, estaba claro, ¿no? Me tiro por aquí, me subo por el siguiente, salir de la mina, quiero volver en el autobús, para comprarle al Niano, este, lo del TP rápido, ¿el huevo al correr? Sí, sí, va a ir al correr el huevo, seguro, voy a darle aquí, voy a comprarle, claro, tengo que vender la madera también, no me quemen las cosas, ¿y estos son gusanos? Cagula más soldada, macho, no estaba preparado, me falta una mochila, doble, bueno, ya no me quedo nada eso, que tiramos el rubí, que también tengo en casa, holi, gracias, ¿qué más tienes? Megabombas, vaya precioso, si te digo cómo me la vende Elena, no flipas, tótem, el nido mariposa, ese me gusta de tenerlo, sombrero de cabo, es mágico, hostia, como de mágico es, brilla con energía prismática, qué guapo, aquí va como cambiando de color, como RGB, es como, vale, vale, así de en el corral para ponerlo, ya está lleno de sitio, en el corral, pam, llévame a casa, andame a favor, evita publicarlo en el Facebook, cada vez que regales algo, corriendo, lo pones en cubano, y cuando tenga un dino, en la casa, te damos huevos para un tel, vale, no, no hay problema con eso, señor Rappela, le vengo a confesar, que me quedé dormida, mientras veía un vídeo suyo, y me quedé dormida, soñé que por un malentendido, lo invitaba a comer, y terminó un rojo de enchilado, y yo llena de vergüenza, por lo que había provocado, pues esos sueños, tiene una tarifa especial, Claudia, habla con Lelu, con Calosius, que lo tenemos negociado, eso me sabe fatal, pero que se cobra también, se factura, así que Calosius está por ahí, mira, mira, Calosius que aparece, mira, Calosius, la última que soñaste conmigo, cuéntale lo que te costó a Claudia, y sacamos la cuenta, porfa, estamos aquí perdiendo dinero, a Mansalva, a Calosius la mal, de verdad, que es como grande, no soñéis conmigo, que luego soño yo cosas, una cosa de dormir, otra soñar, eso es, eso es, eso es, entonces dormir bien, pero soñar, ya se tarifa distinto, te vendo uno de estos, vale, esto no, las tibias no las quiero yo, porque ya tengo, tibias tengo dos, lo menos, aproximadamente, posiblemente sí, semilla tecactul, bueno, me da igual, las omniheos son para romperlas, en lo de cliente, el tótem del desierto, los artefactos para un ter mañana, pero no se espera un día, con un montón de cosas, para ser súper guapas, no vuelvo a poner un vídeo suyo, durante la noche, claro, porque al final son unos dineros, nada, sé que dormís, sé que dormís un montón de gente, viéndome, y me gusta, o sea, me da paz, si os quedo, dormís y escuchándome, porque os doy paz, y más paz me da a mí, os lo prometo, tenedlo claro eso, aquí lo de las, estas, correcto, lo de las otras, va, las quedas aún para cascarlas, esto es para guardar aquí, para craftear movidas, así que, estaqueame y lo estaqueable, necesito la madera, para hacer las farolas, para, mira, vamos a hacer un par de farolas, para el invernadero, las ponemos, son las 12,20, buenísima hora para regreso, una nada más, nada más, joder, qué tristeza, las sueños, tenéis algunos, yo era mal sueño, que repruebo una asignatura, en la unipol, sin asistencias, y estoy yo por ahí, ludo, no, eso es lo importante, no quiera saberlo, que no estoy pagando los plazos, dice Caloso, voy a terminar pagando la deuda, haciendo de castor, y como se me cuela con un latigazo, de los que caen random, monto una revolución, y la calutivizo, correcto, yo nunca pido un like, ni hostias, ya sabéis, pero si os dos quedáis durmiendo, coño, yo tengo que comer, ahora, farolita, ahí estamos, vamos a poner un montón aquí, quiero que la luz también, para bien por la noche, la semilla, está haciendo sus cosas de semilla, que es básicamente reproducirse, o sea, quiero decir, nacer, voy a vender cosas, y me voy a dormir, que me pilla el guardia otra vez, macho, no me da la vida para vivir, ni correr el huevo, ¿de dónde? bueno, el huevo, claro, el huevo es en, digo, ¿dónde lo pongo? donde las capras, las capras no ponen huevos, hasta por ahora la pela, bien, una y diezme al tiempo venderlo, ¿eh? no, Antonaya, entonces, ¿está bien dormir contigo, pero soñar mal? o sea, no, o sea, quiero decir, yo no puedo interferir en eso, imagínate, pero, se tarifa, se tarifa, o sea, hay unos, unos costes asociados, que son significativos, que ya os iré yo pasando, estoy preparándole, cuando diga dos del patrio, no os pongo eso también, no que te preocupes, tiene su nombre muy bonita, relaja mucho el normal, capitán, pues muchas gracias señor, bonito tú, donde vivas tú, me cago nada más, más de una soñada con rapela en tanga, espero que no, porque tienes una imagen horrible, para mí mismo también, dormir, todo fuerte, a soñar con calosius, el huevo, hemos puesto, uno a hacer glu-gluz, y el otro va a ir para Gunther, vale, hemos puesto los dos huevos, no sé si quiero saber, cuál es la tarifa, Claudia, ahora ya está apuntado aquí, con lo cual tenemos a buscar, no, tú no ibas a mi uni, pues ya me joder, gente, que sale el ring world, que son las seis otra vez, que yo que, patata, a los hijos, seguiría jugando, y jugando, y jugando, pues me apetece un montón, y haber dado el Gunther, pero ya toca, dejar aquí las cositas de dejar, y mañana más, como lo veis, dos horas para YouTube, está bien, son dos horas y media aquí, las 18, nada más, nada más, nos pilla el toro, nos pilla el toro, que rápido se pasa la tarde, mil gracias a vosotros, ¿fuiste a la uni rapela? No Lelu, yo no fui a la uni, yo me quedé, en el bachillerato, ¿dónde está Poyer, que me debe unos mármoles, Carrara, Onix Negro, ya sabes, está Bertino, cual te debe, no más Ringo, el que me duele el corazón, de la tensión, no quiero hacer spoiler, pero sale el siguiente, y mañana grabaré más, ¿vale? Se ha movido una estrella, aquí en el juego, lo he visto, qué grande gracias por el Steam Lutz, a ustedes señores, señoras que venís, de verdad que es un placer enorme, el lujo siempre será mío, gente de YouTube, que hasta aquí hemos llegado, que claro, luego pongo canciones, y me dicen que no son mías, chao guapero. Chao.